La sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Pielagos, el día 6 de noviembre del 2020, a las 13 y 42 minutos. A continuación, comenzamos con el orden del día. Punto número 1. Aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 2 de octubre del 2020. Marco. No, nada que decir. Luis. A favor. No, todavía no ha llegado el momento de la votación. Era si tenías algo que decir. Alfredo. No, no. No, nada que decir. ¿Carlos? A ver, ¿se me oye? Sí. Sí. A ver, aquí quiero indicar que en el acta, en el punto número 10 sobre el debate de la moción que presentó el Partido Popular para bajar el tipo de IBI, en mi segunda intervención en la página 26 de la acta, podríamos decir, contándolas porque no veo la denumeración, cuando hago mención del no coordinador de atletismo, el concejal Izquierda Unida, como dice aquí el acta, hice una relación de gastos que podríamos ahorrar más de 800.000 euros, con cifras aproximadas, una salvaje de tasa de alta, pero aproximadamente, aproximadas, y en este caso indiqué que el coste eran 10.000 euros cuando quería decir 6.000 euros. En otras me quedé corto, o no viene recogido por escrito, pero esta quería decir 6.000 euros. Lo revisaremos en el acta, en la grabación del vídeo. Bien, aparte de eso, que revisaremos en la grabación del vídeo. ¿Algo más? ¿Del vídeo acta? No, 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 sí, yo quería decir 6.000 euros y dije 10.000, nada más, nada más, no. Sí, pero… Vale, vale. Sí, sí, pero sí, pero no. ¿Y Roberto? Sí, bueno, no he tratado que hacía el acta, simplemente, con lo que ha apuntado Carlos, una cosa es lo que se quiere decir, una cosa es lo que se dice. El acta refleja lo que se dice, no lo que se quiere decir. Si hay que rectificar, se rectifiquará, pero no en el acta, se da en otro momento o en otra ocasión. El acta refleja lo que se expone, digamos, en vivo o en directo, no la intención de lo que se quiere decir. Bien, procedemos. Bueno, hay una cosilla y tal, en la moción del… creo que era la moción del PP sobre el centro de cero mayores, en la explicación que diste tú, Verónica, está solicitada que se dio la licencia o se firmó un convenio del convenio de gestión por Pacheco y pone Pacho en lugar de Pacheco. Ah, vale. Un error, sin más. Vale. Procedemos a votación. Marco. A favor. Luis. A favor. José Ángel. A favor. Alfredo. A favor. Toño. A favor. Bea. A favor. Carlos. A favor. Carmen. A favor. César. A favor. Almudena. A favor. David. A favor. Gloria. A favor. Javier Maldonado. A favor. Javier Toraya. A favor. Manel. A favor. Roberto. A favor. Rebeca. A favor. Monse. A favor. Javier. A favor. Ángel. A favor. Y Verónica. Y Verónica. A favor. Queda aprobado por unanimidad el acta de la sesión de fecha 2 de octubre del 2020. A continuación, pasamos a la aprobación del acta de la sesión extraordinaria de fecha 23 de octubre del 2020. Marco, ¿algo que decir? No, no, no. Luis, ¿algo que decir? No, no, no. ¿Alfredo? No. ¿Carlos? No. ¿Roberto? A ver, me cosa. Estamos en la aprobación del acta de la sesión extraordinaria. Ah, perdón. Que son dos actas. Perdón. Sí, sí. Vale, sí. No, nada hay que decir. Vale. Sometemos a votación. Marco. A favor. Luis. A favor. José Ángel. A favor. Alfredo. Alfredo. A favor. Toño. A favor. Bea. A favor. Carlos. A favor. Carmen. A favor. César. A favor. Almudena. A favor. David. A favor. Gloria. A favor. Javier Maldonado. A favor. Javier Toraya. A favor. Manel. A favor. Roberto. A favor. Rebeca. A favor. Monse. A favor. Javier. Javier. A favor. Ángel. A favor. Y Verónica. A favor. Queda aprobado por unanimidad el acta de la sesión extraordinaria de fecha 23 de octubre del 2020. Punto número 2. La acción de cuenta de resoluciones de alcaldía. Desde el 30 de septiembre de 2020 al 3 de noviembre de 2020 se han presentado un total de 315 resoluciones de alcaldía en formato electrónico del 2037 al 2351, ambos inclusive. Punto número 3. Toma en conocimiento de la renuncia al cargo del concejal don Ángel Garrido Aldea. Se toma en conocimiento la renuncia del concejal Ángel Garrido Aldea en su condición de concejal del Ayuntamiento de Pielagos y a todos los demás efectos o cargos que ejerce derivados de esta condición. Y, en segundo lugar, comunicar el acuerdo a la Junta Electoral Central para que expida la credencial acreditativa de la condición de concejal electo a favor del candidato siguiente que, según los datos que obran en el Ayuntamiento, es doña Eva Janet Castañeda Ferratez, siguiente candidata en la lista electoral del Partido Socialista Obrero Español. Ángel, ¿quieres decir unas palabras? Nada, agradeceros a todos los amables que habéis ido conmigo, las comunicaciones que he tenido con todos y ha sido una cuestión de incompatibilidad y yo creo que es lo responsable dar un paso al lado y que dejará, en este caso, a Janet, que trabaje por los vecinos y vecinas de Pielagos. Para mí ha sido un placer y desearos lo mejor y, bueno, nos vemos cuando podamos. A la situación actual es bastante difícil en verse, más cuando, como es mi caso, pues no estoy allí todo lo que quisiera. Y nada, muchas gracias a todos. Bueno, pues en nombre de la corporación, en nombre del equipo de gobierno y en el mío propio, que alguien, por favor, apague el micro porque está viendo interferencias. En nombre de la corporación, en el del equipo de gobierno y en el mío propio, pues agradecer a Ángel la coherencia, la honestidad y el trabajo que ha desempeñado durante este tiempo en el ayuntamiento. No voy a ocultar que es un día triste porque creo que en el mundo de la política se necesitan muchas personas como tú, que ha demostrado la integridad, las ganas de trabajar que tenía por el municipio, el carácter dialogante y, sobre todo, la coherencia y la responsabilidad, que no suelen ser muy habituales. Para mí me produce mucha tristeza. Es cierto que he estado intentando aguantar esta situación todo lo que ha sido posible, pero, bueno, también es verdad que llegó un momento en el que tomaste la decisión dolorosa de decir que no podías desempeñar tu cargo con todo el tiempo que se merecía y que, por lo tanto, era más responsable dar un paso al lado. Creo que, en nombre de todos, te deseamos muchísima suerte, pero, bueno, yo estoy segura que esto no es un adiós, esto es un hasta luego y que gente como tú se necesita en el servicio público y que estoy segura que así va a ser. Desde luego, que vales para ello. Así que, mucha suerte, Ángel. Muchas gracias. Ahora vamos a la dación de cuenta del escrito de don Rubén Vicente Carrillo. Una cosa, perdón. ¿Perdón? ¿Sí? Mira, que simplemente me gustaría trasladar a Ángel, me refiero a Ángel, me gustaría trasladar a Ángel, te ha dicho el nombre de toda la compasión, pero quiero decir que, ya que en este momento estamos en la posición, en nombre de todos, sin excepción, los concejales del Partido Popular y de todos los artes pedales del Partido Popular, te quiero trasladar, en primer lugar, el agradecimiento por el exquisito trato recibido por tu parte. Siempre has estado, con todos los que hemos tenido que dirigirnos aquí, con un afán voluntarioso y ayudar en todo lo que sabíamos que estaba en tu mano, y siempre con una educación y un trato exquisito y queremos que coste eso en acta, y que nos has parecido en todo momento una persona que merece la pena y un caballero en todo lo que has desarrollado y un caballero hasta en tu despedida. Muchas gracias, Ángel. Bien, pues si queréis abrimos un turno de palabra. Marco, ¿tienes algo que decir? Bueno, yo, como ya le he dicho, por cuidado, pues le deseo mucha suerte y estoy seguro de que los problemas se encontrán en el camino y se va para bien. Un abrazo. Luis, ¿tienes algo que decir? Bueno, Ángel ya se ha propuesto públicamente en las redes sociales del Ayuntamiento, pero yo, de alguna manera, incidir en el sentido de que desea algo de mejor, tanto en su vida personal como profesional, y lo único, pues que la verdad que ya ha sido fácil trabajar con él. E insisto, yo creo que es, vamos a decir que, de alguna manera, reiterar lo que ya ha establecido y que lo que ya ha manifestado el alcalde sea el nombre de toda la corporación y yo creo que no hay que decir nada más. Muchas gracias. Alfredo, ¿quieres decir algo? ¿Algo? Bueno, yo el otro pece del grupo de estudios en el mercado y, bueno, le dije que es una pena, porque para mí, yo veo, como al título personal y al título del grupo de CRC, el grupo municipal, pues es una persona educada y yo creo que ha sido, pues, de muy buen trato. Y es más, yo creo que es una persona que es tan responsable, tan responsabilista, que las cosas tan bien, que antes que haces de mal, prefieres apartarse y dejar que coja lista en su partido. Yo creo que es una persona que es, de los que me gusta hacer las cosas bien y eso se ha visto en lo que no puedo pasar, se ha visto. Nada más. Roberto. Roberto. Bueno, Ángel ya ha dicho que hemos tenido, con ocasión de su decisión, varias conversaciones. A mí solo me queda decir, y aquí públicamente, que para mí es una, como diría el ilustre, un motivo de orgullo y satisfacción haber contado con él en esta candidatura. Y, además, estoy seguro que en un futuro, cuando las cosas así le propicien, en este caso del Partido Socialista, empiezo a contar con un rodeo generacional que ya va haciendo falta, pero con un grado de implicación, de honestidad y de trabajo por la comunidad que yo creo que hay que destacar. Por lo tanto, yo no le digo un adiós, le digo un hasta luego, porque yo creo que el futuro, al menos en Pielagos, yo creo que pasa por gente como Ángel. Ojalá en todos los grupos políticos que se presenten a las elecciones haya gente como Ángel, lo digo porque creo que sería muy bueno para el municipio. Y solo me queda desearte lo mejor en tu ámbito profesional y que espero en un futuro poder darte el relevo. Yo me iré para mi casa tranquilamente y espero que tú puedas ocupar un puesto relevante en este ayuntamiento. Bueno, pues ahora… Perdona, me está llamando mucha gente o haciéndome comentarios de que no se puede seguir el pleno en streaming. Algo está pasando, algo está ocurriendo. Entonces, nos gustaría… Perdón, sí. Algo está pasando, ¿eh? Que luego lo subimos porque está pasando algo con el sistema informático. Sí, es cierto. Bueno, después de este… Apaga el micro, Luis. Después de… Creo que ha recibido el cariño de todos, porque todo lo mereces. Y como ha dicho Roberto, esto no es un adiós, es un hasta luego. Y nada, Ángel, que mucha suerte ahora, que te esperamos, ya lo sabes. Muchas gracias a todos y nada, tremendamente agradecido por vuestras palabras. Estamos en contacto. Ahora pasamos al punto número 4, dación de cuenta del escrito de don Rubén Vicente Carrillo. Bueno, vamos a ver. El día 9 del 10 del 2020, a las 13 y 50 horas, don Rubén Vicente Carrillo metió un documento aportando una solicitud, una nómina y un informe de vida laboral. No voy a leer todo el documento, porque es extenso, lo voy a leer así los puntos por encima. En el primer punto dice que en fecha del 2 de octubre, durante el pleno ordinario del excelentísimo Ayuntamiento de Pielagos, don Carlos Alberto Caramés afirmó, luego está en no coordinador de atletismo, pero que cobra por ello, es concejal de Izquierda Unida, que entre sueldo y seguridad social, vienen a ser otros 10.000 euros. Ojo que este concejal ya indicó en un pleno al final de la legislatura pasada, dicho por su parte que le habían contratado en aquel momento, creo recordar que dijo en multijuegos, y después, al no apoyar unos presupuestos, le despidieron desde el equipo de gobierno. Ahora parece, ante las quejas de padres y niños como coordinador de atletismo, ya nos enteraremos cuál es el apoyo o el favor, o a cambio de qué. El punto número 2, este punto continúa la redacción, hasta explica en qué momento del pleno se recoge, etcétera, etcétera. El segundo punto dice que las afirmaciones realizadas aluden indudablemente a don Rubén Vicente Carrillo como coordinador de la Escuela Municipal de Atletismo de Pielagos y único concejal de Izquierda Unida en la historia de Pielagos. El punto número 3 dice que es completamente falso que el coste laboral que supone don Rubén Vicente Carrillo para su empleador sean 10.000 euros y el señor Vicente cobra 400 euros netos al mes, que sumando las deducciones y las aportaciones del Club a la Seguridad Social y multiplicado por 10 meses que estuvo contratado, suponen 5.855,90 euros. El punto número 4 dice que la afirmación de don Carlos Alberto Caramés luego ya nos enteraremos, pues, cuál es el apoyo o el favor o a cambio de qué, constituyen una insidia infundada y una difamación inaceptable que atenta contra el derecho al honor y contra la integridad personal y profesional de don Rubén Vicente Carrillo. Y el punto número 5, como coordinador de la Escuela Municipal de Atletismo, ahora dado de baja, don Rubén Vicente Carrillo siempre ha estado a disposición tanto de don Carlos Alberto Caramés como cualquier otro representante público para dar explicaciones que se le requieren, entre las que estarían, por supuesto, sus funciones, evitando así que un representante público como el señor Caramés realice un relato falso de su desempeño laboral alimentado probablemente por terceras personas. Por todo ello, solicita que don Alberto Caramés Luengo se retracte de las afirmaciones realizadas sobre don Rubén Vicente Carrillo con especial énfasis en las descritas en los puntos 3 y 4 de los hechos durante el próximo Pleno Ordinario del excelentísimo Ayuntamiento de Pielagos, para que dicha retractación tenga la misma difusión por los mismos canales y con la misma importancia que las falsedades vertidas el pasado 2 de octubre. De no producirse esta retractación, don Rubén Vicente Carrillo se reserva el derecho de tomar las acciones legales civiles y o penales que estime oportuno. Que el presente escrito se haga llegar a don Alberto Carlos Caramés, como requerido por esta solicitud, así como a doña Verónica Samperio Mazorra, alcaldesa del Ayuntamiento de Pielagos, al secretario municipal y a los miembros de la Junta de Portavoces, debido a las funciones de fijación del orden del día plenario y de moderación de los debates que cada uno de los mencionados tiene. Artículos 81, 82 y 91 del Real Decreto 2.568-1996 del 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Todo esto en fecha en René de Pielagos, a 9 de octubre del 2020. Carlos, ¿tienes algo que decir sobre este escrito? ¿Carlos? En primer lugar, ya he dicho cuando se ha hablado de lo del acta que cuando dije 10.000 quise decir 6.000, pero, bueno, viendo que lo ha indicado como lo ha indicado y ya se ha leído todo y, bueno, pues ha tenido en cuenta lo que no le ha gustado, pero, por ejemplo, dije que la gente cuando estuvo en Multijuegos estaba muy contenta con él y se le despidió por lo que él dijo, porque no había apoyado los presupuestos. Pero la gente estaba muy contenta y así lo manifesté. Estoy esperando otra solicitud de que me retrace también del coordinador de fútbol contratado por la alcaldesa que indiqué, porque indiqué 30.000 euros también aproximadamente y exactamente no sé si al final son 28.000 o 31.000. Pues bueno. Mira, me vas a perdonar un momento, Carlos, porque en este momento estamos hablando sobre la retractación de esto. Yo no sé si va a haber retractación de otras personas si te van a pedir o no. Entonces, o te retractas de esto o no, pero lo que sea futurible no lo sé si van a venir o no. Voy a explicar el tema que en base a lo que ha manifestado y viendo que ha dicho que me retracte lo de los puntos 2 y 3, pues también me gustaría saber que él como coordinador, que aparte yo en el mercado yo hablé de exconcejal de Ciudadanía, pero bueno, se lo ha atribuido, que él como coordinador que aclare quién le contrató, quién le entrevistó, qué conocimientos tiene y qué experiencia y capacidad tiene para ser coordinador de la escuela de atletismo, qué vínculos tiene con el mundo de atletismo, con quién se relaciona para realizar los trámites federativos de atletismo, qué instrucciones dan los diferentes monitores de atletismo, si los conoce a todos los monitores de atletismo, cuáles son los problemas que indica el que se encontró el 1 de octubre del 2019. Vamos a ver, Carlos, te voy a hacer ya la pregunta en concreto. Te veo una cuestión. Roberto, no es el momento. Voy a hacer la pregunta en concreto, Carlos. ¿Te retractas de los puntos que ha dicho Rubén o no? Yo no tengo más que decir que lo que he dicho que cuando quería decir 10.000, dije, que quería decir 6.000, dije 10.000, pero lo demás es lo que es y me gustaría que se aclarase en estas dudas. ya que los puntos de los puntos en concreto. no, entiendo que no. Ahora, las medidas, explicaciones, etcétera, etcétera, que tenga que tomar Rubén Vicente Carrillo o que queráis tener entre los dos, desde luego que no es asunto de este pleno. Así que pasamos al siguiente punto. Pero puede presentar otro escrito perfectamente aclarándolo. Vamos a ver, Carlos, y ya voy a cerrar el punto y te quito el turno de palabra, lógicamente. Que este pleno no es para presentar aclaraciones de gente particular ni nada por el estilo. ¿Lo ha presentado él? Ha presentado un escrito pidiendo que se retracte. Mira, Carlos, apaga el micrófono. Vamos a ver. Aquí se ha presentado un escrito pidiendo que usted se retracte. ¿No se retracta? Lo que vaya a hacer este otro señor pidiéndole explicaciones a usted de manera particular, metiéndole una demanda en el juzgado o lo que sea, no es asunto de este pleno. Le he preguntado si, como solicitaba el escrito, se retracta públicamente o no. ¿No se retracta? No hay nada más que decir. Ahora, tengan ustedes lo que tengan que tener entre ustedes, que no es asunto de este pleno. Vamos al punto número 5, de acción de cuenta del informe trimestral de morosidad. En relación con el informe trimestral de morosidad y calcule el periodo de medio de pago correspondiente al periodo entre el 1 de junio de 2020 al 31 de agosto de 2020 es el siguiente. El número de facturas pendientes son 11. La cuantía global se eleva a 9.148,76 euros. El periodo de medio de pago es de 8,45, la rate de operaciones pagadas de 5,89 y la rate de operaciones pendientes de pago de 27,92. Bien. Punto número 6, aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora de ayudas de emergencia social en el anexo tipología y características. Se somete al pleno la siguiente propuesta de acuerdo, la cual se dictaminó por la Comisión Informativa de Sanidad y Servicios Sociales celebrada el 30 de octubre de 2020. Primero, aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza municipal reguladora de ayudas de emergencia social anexo 1, tipología y características. Segundo, someter el texto de información pública de conformidad con el artículo 49 de la ley 7 barra 1985 2 de abril de bases de régimen local. Marco, ¿desea intervenir? No, gracias. Luis, ¿desea intervenir? No, 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 nada que decir. Alfredo, ¿desea intervenir? ¿Desea intervenir? No. Carlos, ¿desea intervenir? Sí. Bueno, vamos a ver, esto son… Ay, perdón, voy a poner el reloj, un segundo. ¿Se me oye? Sí. Ah, estos son dos correcciones que percibimos desde el Partido Popular en el Pleno de julio, del 24 de julio, y que indicamos que se había quitado lo que ahora pone aquí la gestión de esta ayuda, se realizará percibentemente por medio de tarjeta social, que habíamos visto que se había quitado esto, que preguntamos por ello, nos dijeron que no se había quitado, efectivamente se había quitado y ahora se añade, igual que manifestamos que no costaba el importe, que pedimos expresamente que se aclarase cuál era el importe tope que no podría superar y ahora se aclara otra vez que son 600 euros. El manifestar esto, decir esto, aparte de no escucharlo sino querer corregirlo, a mí personalmente me supuso un insulto por parte de la alcaldesa la que me llamó tonto directamente. Luego pido disculpas y se las acepté, pero es una pena que porque venga del Partido Popular no se quiera escuchar lo que decimos, porque esto se podría haber arreglado en aquel pleno según la marcha, como cuando se arreglan muchas cosas cuando se quiere y no fácil ahora tenemos que venir con este punto otra vez en otro pleno para añadir cuatro líneas aquí que era una rata, que vimos que era una rata entonces o ha quedado claro que era una rata si no lo quisieron quitar. Muchas gracias. Bien, Roberto, ¿desea decir algo? Sí, no puedo hacerlo porque no voy a tardar ni tres segundos. Bueno. Efectivamente, se trata, vamos a ver, se trata, uno, es una errata que es lo de la cantidad esta, no sé si son 600 euros me parece que son o el límite que se ponía, que es una errata no es una errata porque no figurase sino porque digamos en lo que se al imprimir ese documento en la casilla digamos en al ajustarle el tamaño de la casilla quedaba fuera justamente lo que se le importe no porque no figurase y lo otro es más que más que una corrección que no es una corrección porque la tarjeta como se dijo en aquel pleno nunca se ha se ha quitado es una aclaración ante la duda sembrada precisamente por el grupo popular en el sentido de que se había quitado la tarjeta y ahora bueno para que no quede ninguna duda ante digamos la tentación a difundir dudas sobre esta cuestión pues se quede perfectamente reflejado por escrito pero la tarjeta desde que se puso en marcha por parte de en la corporación anterior por parte del equipo de gobierno anterior ha sido ha seguido funcionando permanentemente y sin ningún lapso de funcionamiento bien Marco desea volver a intervenir un segundo desea intervenir no no gracias Luis ¿Desea intervenir? no 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 gracias ¿Alfredo ¿Desea intervenir? no ¿Carlos ¿Desea intervenir? vamos a ver se puede se puede decir como se quiera la realidad es que se modificó una ordenanza algunos conceptos y sorpresivamente esto desapareció no porque lo infundase el partido popular esto desapareció y así lo manifestamos que fue por error fue voluntario pues ya sinceramente tenemos dudas está claro que ahora se vuelve a poner lo cual nos parece bien y se correce se puede vestir el santo como se quiera pero la realidad es que se quitó porque no era una zona que se tenía que modificar y ahora como debería haber sido la otra vez se pone de lo cual la verdad que nos alegramos muchas gracias bien Roberto ¿desea volver a intervenir? bueno pues yo antes de proceder a votación voy a intervenir yo a diferencia de algunos cuando cometemos un error rectificamos y no nos importa por esa razón hemos decidido aclarar lo de la tarjeta social que en ningún momento se ha visto suspendida porque además la tarjeta social fue una apuesta de este equipo de gobierno y en concreto mía personal para evitar lo de los carros de comida que me parecía bastante denigrante el que las personas tuvieran que ir a recoger su paquete de comida a la vista de todo el mundo y por esa razón pusimos en marcha la tarjeta social por supuesto que en ningún momento se va a suspender porque es de una de las cosas que me siento más orgullosa en un momento se da una ayuda porque cualquiera la podemos necesitar y no necesitamos estar en el escaparate para que vean qué buenos son nuestros gobernantes que nos dan de comer no es caridad es un derecho y por ese motivo puse en marcha la tarjeta social porque así lo creo y así lo defiendo por lo tanto para aclararlo hemos traído esta modificación de la ordenanza y le vuelvo a repetir a diferencia de usted que dice que le llamé tonto y le pedí perdón le llamé tonto con el micrófono apagado y le pedí perdón a diferencia de usted a mí no me cuesta pedir perdón cuando me equivoco cosa que ha quedado demostrado hoy que usted no es igual que yo vamos a proceder a votación marco a favor luis a favor por supuesto jose ángel a favor alfredo a favor toño a favor vea a favor carlos carlos a favor carmen a favor césar a favor almudena a favor david a favor gloria a favor javier maldonado a favor javier toraya a favor manel a favor roberto a favor rebeca a favor monse a favor javier a favor y verónica a favor queda aprobado por unanimidad la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora de las ayudas de emergencia social punto número 7 expropiación forzosa para la urbanización y ampliación del vial en el barrio la garma de puente arce octubre 2020 primero en cual expediente de expropiación forzosa para urbanización y ampliación del vial en el barrio la garma de puente arce en ejecución del proyecto de construcción de apertura del vial en el barrio la garma en puente arce perdón perdón no se oye bien a carlos carlos sube el micrófono suscrito por el ingeniero josé antonio manuel pérez pelayo colegiado número 20.964 aprobado por resolución de alcaldía de fecha 25 de junio de 2020 segundo aprobar inicialmente el proyecto de expropiación que se acompaña en el denominado proyecto de construcción apertura de vial en el barrio la garma de puente arce por procedimiento de tasación conjunta tercero tener por declarada la utilidad pública intersocial y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados a los efectos de disponer de los terrenos precisos para el desarrollo y el proyecto de ejecución de ampliación del vial sitio en el barrio la garma de puente arce cuarto aprobar inicialmente la siguiente relación de bienes y derechos afectados que se relacionan y quinto en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 162.3 de la ley 2.001 de 25 de junio de ordenación territorial y régimen urbanístico del suelo de Cantabria y artículo 18 de la ley 16.16 de diciembre de 1954 de expropiación forzosa acordar la apertura de trámite de información pública durante el plazo de 20 días en el tablerón de anuncios del ayuntamiento en la página web municipal en un periódico de tirada regional y en el bonitín oficial de Cantabria con notificación personalizada a los interesados para que los titulares de bienes y derechos afectados por la expropiación puedan aportar por escrito cuantos datos permitan la rectificación de los posibles errores que se estimen en la relación publicada u oponerse a la ocupación o disposición de los bienes y derechos por motivos de forma o fondo que han de fundamentar motivadamente transcurrido el plazo de información pública y demás trámites necesarios se someterá al expediente la consideración del pleno de la corporación para la resolución de las alegaciones y aprobación definitiva de bienes y derechos afectados si no se presentan en alegaciones se considera este acuerdo elevado a definitivo procediéndose a la apertura de piezas separadas de justo y precio bien marco desea intervenir sí, gracias ¿tiempo? ah, sí, sí espera ahí voy me va a sobrar pero venga me va a sobrar pero bueno vamos a ver yo lo manifesté en comisión este expediente de expropiación deriva de un proyecto de urbanización que ya ha sido aprobado y que contiene algún error entonces ya manifesté en comisión que me parecía una incongruencia o más bien una incongruencia no, más bien un despropósito que ahora se complete la urbanización de un vial que un vecino lleva pidiendo desde el año 92 y que al ejecutarse la obra se le deje a ese mismo vecino sin acceso a su casa porque en el proyecto tal y como está contemplado se queda sin acceso a su casa con lo cual en lugar de completar la urbanización y beneficiarle como hoy pretende desde el año 92 se le va a causar un perficio eso al final va a obligar a hacer un reformado del proyecto nos va a suponer un sobrecoste y va a ver que modificar el cliente de expropiación o indemnizar esos daños y por eso yo no mantengo que está en comisión que me parecía incongruente entonces yo me voy a asquerar desde la aplicación de que me voy a asquerar porque no me parece que esté correcto y en ningún caso me opongo a que se haga que esté ideal eso quiero que quede claro tampoco entro a valorar si la resolución de agosto de 2014 hablaba de urbanizar únicamente el frente de su parcela porque me parece que eso sí que no tiene ningún sentido hacer un trozo de calle o lo haces completa o no lo haces y tampoco me voy a meter en si el pensar del pueblo obliga o no obliga o deja de llegar una vez que se ha tomado la decisión de hacer la calle yo creo que lo que hay que hacer es hacerla bien y no causando ningún perjuicio y mucho menos al que lleva desde el año 92 creo que ese proyecto hay que revisarlo y ajustar este expediente a la realidad gracias vale Luis ¿desea intervenir? Luis sí 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 perdón sí es tu turno sí cuando quieras se puede encender ¿me oyes yo? sí perfectamente sí bueno aquí en la agrupación de vecinos independientes de Piedragos pues tenemos la mala costumbre entre comillas y lógicamente de una manera irónica lo digo de atender y y acatar los 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 informes técnicos municipales de los en este caso de los funcionarios municipales yo creo que el informe en este caso del técnico de secretaría es claro es taxativo de alguna manera marca la realidad de lo que ha venido siendo probablemente un proceso farragoso sin duda alguna pero donde se nos dice que ha habido varios requerimientos de ejecución por parte del defensor del pueblo en este caso y bueno pues la alcaldía lógicamente ha cobrado su ejecución en base como no a informes técnicos entonces lo que se hace es iniciar un proceso de ejecución en este caso perdón de expropiación para llevar a cabo pues lo que manda un plan general en este caso es la la existencia de un vial que hay que respetar en frente o en base a la petición de un particular y nosotros lógicamente lo que vamos a hacer en este caso es hacer caso a los informes y al requerimiento por un lado del defensor del pueblo y por otro lado de los técnicos municipales y así lo vemos así lo suscribimos y es como vamos a a darle nuestro apoyo con nuestro voto muchas gracias bien Alfredo ¿desea intervenir? ¿desea intervenir? Sí bueno pues como bien ha dicho Luis esto es un tema que viene ya desde bastante atrás y bueno pues esto lo ha abocado lo que es el defensor del pueblo que empezó con una carta de referimiento al ayuntamiento pues iniciado por Carlos Berzosa que es el propietario de la vivienda y empezó en 2013 y acabó ya en 2020 y es la que obliga ya a ejecutar esta expropiación que lo que estamos hablando es de una expropiación para ensanchar una calle de dos metros que todos los técnicos reconocen que no es necesaria pero haya habido un rentamiento entre un vecino y un pedáneo que no se ha llevado a esta situación ni más ni menos porque se ha llevado así porque el vial de hecho el vecino es el que tiene la razón y al final es el que va a conseguir que nos gastemos un dinero necesario que son 150.000 euros cuando con 8.000 euros lo hubiéramos arreglado detrás pero y encima es que el hombre si quedaba daba su brazo a torcerse estaba de acuerdo en no llegar a hacer al ayuntamiento ejecutar ese vial a cambio de ese convenio convenio que al final paró el pedáneo de arte y ahora nos ha abocado a que tenemos que hacer esta expropiación y aparte de esto ejecutar el vial que eso es lo que nos va a suponer bastante dinero aquí ¿qué es lo que veo yo? pues que el Partido Popular aquí ha estado que viene gobernando ha estado gobernando 20 años ha sido incapaz de dar solución a este problema al final hay un engañamiento entre vecinos que que no han dado solución al error que venía en el plan general porque el contemplado un vial donde hay un vial pues no es necesario porque es un pequeño camino es una modificación puntual del plan general para hacer un vial en la gama o para dar se hizo una organización y tal cosa se se tuvo en consecuencia el haber puesto ese vial que venía a ver como camino peatonal por lo tanto es un cúmulo de errores lo que nos ha llevado a este final o este desenlace que es el que vamos a tener que aprobar bien carlos desea intervenir a ver a ver sí entiendo que va a intervenir José Manuel Alegría a ver entiendo que va a intervenir José Manuel Alegría que ha encendido el micrófono pero simplemente una apreciación creo que ha dicho el secretario que el proyecto es de un tal Juan Antonio es José Manuel Pérez Pelayo José Manuel Pérez Pelayo José Manuel Pérez Pelayo vale José Manuel Manel te recuerdo diez minutos a partir de ahora enciende el micrófono vale perfecto muy bien buenos días bueno cuando menos me produce una enorme sorpresa la intervención de los dos concejales anteriores tanto PRC como ABIP desde luego cuando se dicen verdades a medias no puede por menos que convertirse en mayor de las mentiras si han visto el expediente verán sucesivos informes tanto técnicos como jurídicos en los que se habla de la innecesariedad de ese camino en todo caso que quedase camino camino peatonal lo escriben en diversos informes el plan general la modificación que se produjo en el 93 creo creo que todos seamos conscientes vuelvo a reiterarme si han tenido bien de trabajarse el líder expediente el plan general la modificación de lo que el señor Berzosa llama como carretera principal del plan general de ordenación urbana de piélagos porque se lo ha aprendido así de corrido fue un error de transcripción porque ese camino en ningún momento era el camino principal sino el único y exclusivo camino existente de tiempos inmemoriales que fue lo que hubo que digamos adecuar con la modificación que se produjo en lo que conocemos como el zanador de velo y los pisos allí existentes el otro en todo momento en todo momento quedaría como camino vecinal y así lo recogían tanto informes técnicos como jurídicos de manera reiterada la innecesalidad de ejecutar ese camino pero en todo caso abundo el plan general erróneo al palomar los planos los caminos tiene una continuidad hasta lo que es el barrio de la Garma el único camino realmente que es totalmente innecesario es el que se está planteando sí que hay una continuidad posteriormente que tiene escasamente 2.10 2.20 que es lo que da servicio a las casas dentro de la barrio de la Garma y es precisamente lo único que sería de una validez absoluta es precisamente lo que no se ejecuta ¿por qué se ejecuta? este señor además a mí me viene porque dicho de manera de pasta 130.000 euros números redondos que por cierto este señor cogía y lo que hace es bajar el se negó después en segunda anunciación digamos a firmar el convenio porque se le quitaban los famosos 8.000 euros que es en lo que yo de alguna manera votaba en contra de que se produjese aquel convenio al que no sé de qué manera porque tampoco se le ha leído tengo el fin de convencimiento que el representante del PRC no tiene conocimiento de él no se le ha leído y en el momento en que se le dice oye lo que se haga tienes que participar en la parte proporcional y él en todo momento ha peleado y lo va a conseguir parece ser porque bueno pues parece que hay votos para ello pero bueno en cualquier caso la segunda parte del tramo de la carretera totalmente necesaria la primera totalmente innecesaria se le va a producir un grave problema a este señor como muy bien acaba de apuntar el portavoz de Ciudadanos porque si normamos a donde dice la cesión de 3 metros del eje de entrada de la carretera como le va a quedar a él su propia entrada él y el mismo proyecto recoge además de esos 130.000 euros números redondos que costaría tanto la obra la ejecución 108.000 y pico más del orden de 20.000 las expropiaciones ya el mismo proyecto de ejecución recoge que en la práctica puede sufrir múltiples factores o sea modificaciones correcciones nuevo proyecto nueva pasta a donde nos va a llevar esta situación pero en cualquier caso yo el día de la comisión también había solicitado un informe del jefe del planamiento a ver que manifiesta al respecto y lo mismo que ponía también ahí en el proyecto que el vial encuadrado en el círculo rojo que ya está desafectado y enajenado habiéndose rechazado incluso un recurso del señor Barzosa en pleno porque da la sensación de que a la ejecución de este proyecto sería cuando se desafectaría el camino y la no, no si es una situación que quede tremendamente claro que ha cumplido con todos los requisitos y está el encuadrado en el proyecto en rojo que está desafectado y está enajenado sigo diciendo tres cortas partes de lo mismo me produce cuando menos sorpresa las afirmaciones que se han estado haciendo porque bueno con independencia de que el mismo proyecto pues vamos se detectan una serie de errores se detectan bueno pues hay fotos que son anteriores al informe técnico hay por otro lado que me sorprende también enormemente en las valoraciones pues por ejemplo dice que metros cúbicos que se pueden o que se van a tener que mover 62 las toneladas serían 31 por otro lado dice que los movimientos la excavación tiene que ser casi nada la diferencia 1375 metros cúbicos desde luego no se puede apilar en la obra porque tiene que llevarse a a vertedero autorizado y un largo etcétera en todo momento se hace referencia a que esta es una situación hoy ha vuelto a decirse que viene provocada como consecuencia de una actuación no ejecutada por parte del anterior grupo popular y se hace referencia a un decreto de alcaldía del 14 de agosto y el decreto de alcaldía dice que en caso de ejecutar se ejecutaría el frente de la parcela ante este señor se hace referencia también de manera reiterada que si los informes técnicos dicen que hay que hacerlo que si el defensor del pueblo obligaba de alguna manera al ayuntamiento y eso no no es así el defensor del pueblo estaba manifestando al ayuntamiento en qué situación se encuentra ante la nueva petición del señor Berzosa en qué situación se encuentra siempre estaba preguntando que el ayuntamiento se manifestase en el sentido de la situación en la que se encontraba el expediente y vuelvo a reiterarme y vuelvo a reiterarme en que tanto los informes técnicos como los jurídicos dicen y hablan de la innecesalidad de ese camino que en todo caso quedase única y exclusivamente como peatonal luego ningún informe ni nadie en absoluto nos obliga a hacer algo que además perjudicamos no solamente al barrio sino muy en especial a este señor y que este señor va a venir y va a decir lo que el proyecto ya contempla en la práctica puede sufrir múltiples factores y los va a sufrir porque los va a sufrir requerimos por favor que se nos facilite un informe del jefe del planeamiento porque ahora mismo estamos en la fase de la expropiación pero claro el proyecto de construcción ya está aprobado y esos 130.000 euros de los que estamos hablando de números redondos amén de los múltiples factores que pueda sufrir a nosotros se nos ocurre bueno en lugar de en una cosa que es totalmente innecesaria que se haga la segunda parte esa podría ser necesaria pero en todo caso bueno pues tenemos situaciones en distintos pueblos de nuestro municipio llámese pues hay un vial en Bo que es el que va a hacer de la autoría de la carlicería que ese sí que tiene circulación no un coche hay en su rivero que con el tema de lo de la vía pues se va a producir ahí van a quedar prácticamente incomunicados los vecinos de su rivero tenemos en Liencres la carretera del colegio la que empalmaría con el con el pueblo pues hay una serie de proyectos que realmente sí que serían tremendamente necesarios y además muy operativos porque la situación así lo requiere porque el tema de los coles como en Liencres o la cantidad de vecinos que hay tanto en su rivero o en Renedo como entre la carlicería y la hostería en Bo pues hombre yo creo que el esfuerzo sí que merecería la pena y los vecinos además nos lo iban a agradecer lo iban a agradecer lógicamente a a todo el ayuntamiento ¿no? y principalmente como no podía ser de otra manera bueno pues al equipo de gobierno de alguna manera ¿no? pero desde luego sí que estaríamos entrando dentro de algo totalmente operativo me reitero todos y cada uno de los informes que hemos tenido a lo largo de los tiempos ¿eh? hablaban de la necesidad de esa carretera de esa carretera por favor una carretera de 6 metros y claro con otra particularidad ¿eh? con otra particularidad tenemos una encina centenaria que veremos a ver qué es lo que se piensa de hacer con ella ¿eh? porque ahora mismo nadie nos está planteando sí que el proyecto dice ante la posibilidad de dejarla ¿eh? que se haría o se dejaría de hacer pero desde luego es un tema que nos ocupa y nos preocupa ¿eh? muchas gracias Roberto ¿desea intervenir? sí bien pues comenzamos vamos a ver yo creo que hay que centrar un poco el debate en la cuestión que hoy traemos aquí que es un expediente para para aprobar inicialmente el expediente de expropiación para la ejecución de ese vial no estamos hablando no estamos aprobando ni el proyecto ni estamos ni tendríamos por qué estar ya discutiendo de un tema ya manido que es por qué se ha llegado a esta situación pero sí que creo que habría que aclarar alguna pequeña cuestión porque por un lado se nos dice se nos acaba de decir que ese camino está ahí reflejado en el plan poco menos por un error por un error de transcripción en su momento en su momento estamos hablando del plan del 93 que originariamente es el plan del 86 y se da la circunstancia que la licencia de esa vivienda se otorga me parece que es en no lo sé exactamente en enero del 91 en enero del 91 se concedió la licencia de construcción de la vivienda posteriormente se dio la licencia de primera ocupación de una forma un tanto vamos a decir fuera de los cauces normales pero bueno por lo tanto si ya si eso es un error de transcripción pues desde el año ya en la modificación del plan del 93 con relación al 86 y no te digo nada en todos los años posteriores se podría haber hecho una modificación del plan puntual del plan general de relación urbana en esa zona que acotase o que determinase cuáles eran los caminos el camino correcto o cuál era el incorrecto y eso incluso después se hizo mucho más posteriormente una modificación puntual en esa zona con ocasión de lo que ha comentado antes Emanuel de la digamos el desarrollo de alguna organización en aquella zona y demás y eso se quedó también sin tocar pero es que además se dice la obra es innecesaria sí claro que es innecesaria en el sentido de que el servicio óptimo no es el que se va a dar con ese camino lo que pasa es que no se puede obviar el compromiso que ya no es ni del equipo gobierno del PP o ahora el nuestro o sea nosotros estamos ahora ocupando el equipo gobierno lo mismo que lo ocupó el partido popular y mañana lo puede ocupar quien le corresponda pero es el ayuntamiento como institución el que se compromete a hacer las cosas y no podemos obviar no podemos obviar el el decreto de alcaldía del 1 de agosto del 2014 que dice lo que dice que reconoce lo evidente que en el plan general aparece ese camino como tal que nadie no digo nadie que el ayuntamiento no ha procedido a modificarlo en ningún sentido y por lo tanto ahí aparece no sé si hay error o no hay error ahí aparece en todos esos años jamás se hizo ningún cambio que sustentase el que no se haga el camino y hay una reclamación de un señor para que ese camino se haga y lo que lo que sí que exige el defensor del pueblo a una institución como es el ayuntamiento porque esa es la misión del defensor del pueblo es que se cumpla digamos la legalidad es decir que lo que se atienda a un vecino o sea lo que manda a un vecino si le corresponde la administración no puede mirar para otro lado y más cuando nosotros hemos contestado digo nosotros el ayuntamiento ha contestado a esa institución al defensor del pueblo en ese sentido porque hay un decreto de alcaldía de fecha 1 de agosto del 2014 pero hay una comunicación también del ayuntamiento de Píagos como tal al defensor del pueblo con fecha del escrito del 19 de junio del 2014 y número de registro 2748 barra 2014 en el que se le comunica una serie de cuestiones en relación con este tema y en su apartado tercero dice textualmente la licencia de primera ocupación fue concedida sin que la parcela alcanzara la condición de solar en base al compromiso suscrito por el interesado considerando que iba a ser el ayuntamiento el que ejecutara las obras de urbanización sufragándose los gastos que corresponden al frente de su parcela de don José Carlos Verazos Aurela a cuenta de este sin embargo resulta ser cierto que al día de hoy el ayuntamiento no ha procedido a la organización del vial eso se lo comunica al ayuntamiento de Piélagos al defensor del pueblo en junio del 2014 y es evidente lo que ha dicho antes Marcos es evidente el ayuntamiento no puede hacer un vial solamente para un señor en la parcela de ese señor si hace el vial hace el vial otra cosa es que un vial no le haga al ayuntamiento como pasa como ha pasado durante todos estos años y a medida que se va construyendo se va haciendo el vial por parte del que va haciendo la organización que es lo que tenía que haber hecho este señor para poder dar la licencia de primera ocupación ¿por qué se le dio? bueno estamos hablando del año 93 o sea no vamos aquí ahora a pretender que aclare esta cuestión pero el tema es que el ayuntamiento de Piélagos ya no entró así inadecuadamente o adecuadamente o innecesariamente o necesariamente ha resuelto esto en su momento lo resolvió la alcaldía en este caso Enrique Torre haciendo un decreto no como Enrique Torre como alcalde del ayuntamiento que se compromete a esto y además que se le comunica al defensor del pueblo en ese sentido y otra cuestión aparte es si efectivamente el proyecto en la línea que apuntaba Marco tiene algún tipo no sé si de efecto o hay que darle una consideración o una vuelta para que no produzcamos un daño además añadido al que ya al que ya va a producir al ayuntamiento el tener que desarrollar este vial pero bueno no corresponde ni al pleno del ayuntamiento aprobar ese proyecto que por cierto creo que está aprobado ya por resolución de alcaldía pero en todo caso si se observa eso y si eso es necesario rectificar supongo que todavía estaremos a tiempo porque la obra ni ha empezado ni está adjudicada ni siquiera ha salido a licitación entonces hay que revisar el proyecto para subsanar esa cuestión porque así lo consideren los técnicos yo no voy a entrar aquí en los metros cúbicos ni en el número de toneladas ni no sé qué o sea ya por supuesto que para eso están los técnicos del ayuntamiento y en cuanto a por último por acabar la solicitud de informes por parte del jefe del planeamiento etcétera vamos a ver yo no voy a repetir por enésima vez cómo se regula orientamiento la solicitud de informes eso en primer lugar pero fuera parte de eso los informes del técnico que corresponde están elaborados y están emitidos ¿cuándo? pues desde el año 2014 cuando se empezaron cuando llegó la solicitud o la denuncia de este señor si es que los informes están ahí y yo puedo decir que a mí me parece innecesario pero que tal como está el plan general vigente será innecesario pero 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 está es lo que viene en el plan y además repito lo que el ayuntamiento como institución se ha comprometido a hacer se ha comprometido y es su obligación y hay un principio de seguridad jurídica entonces lo que se tenía que haber hecho en su momento era para evitar ese gasto innecesario que ahora se produce era haber planteado la modificación del plan general puntual en aquel momento ya en el año 93 si aquí como dice el portador del grupo popular era un error de transcripción se puso lo que no tenía que poner y en el peor de los casos para evitar ese gasto tan fuerte bueno pues aunque fuese a regañadientes haber aprobado el convenio que se planteó hace no sé fue hace un año dos años o por ahí que evidentemente le suponía muchísimo menos dinero incomparablemente menos dinero y menos menos pollón claro si nos ponemos tan tiquismiquis por pagar ocho mil euros sabiendo que tenemos una obligación jurídica ya de hacer una obra que puede costar ciento y pico mil pues bueno las consecuencias no podemos lamentarnos y todos los demás caminos que hacen falta naturalmente que hacen falta y mucho más pero no se nos puede achacar a nosotros a este equipo de gobierno las consecuencias de decisiones que tomaron equipos de gobierno anteriores igual no había que mirar para otro lado tanto y tomar decisiones en su momento nada más gracias marco desea volver a intervenir si gracias vale si vamos a ver efectivamente ahora se está aprobando la incubación de un expediente de expropiación ese expediente de expropiación tiene por objeto para expropiar una serie de bienes que se definen y se detallan en un proyecto urbano ese proyecto de urbanización ya está aprobado pero ese proyecto de urbanización es incorrecto luego esa lista puede ser incorrecta con lo cual estaríamos aprobando un expediente de expropiación errónea no quiero tener que volver a venir en otro pleno como ha pasado con el tema de la ordenanza que hemos visto antes a fusionar ese efecto la parcela de este señor está elevada sobre el camino en el proyecto se contempla un muro curvo en la esquina de la parcela con los dos caminos que va a tener una altura de unos 40 o 50 centímetros y que corta por la mitad la rampa de acceso a la parcela de ese señor una rampa de acceso que ahora aparentemente está dentro del camino invadiendo el camino si alguien va por ahí paseando pero que en realidad está dentro del terreno que se le expropia para ampliar el camino este señor va a tener que volar 40 o 50 centímetros con su coche con lo cual le estamos causando un perjuicio luego esa solución no es correcta la solución la solución que sea correcta será la que al final nos podrá decir si lo que estamos expropiando ahora es lo necesario o es insuficiente y tenemos que volver a incoar otro espejo y eso es lo que quiero evitar repetir dos veces lo mismo seguir haciendo una chapuza seguir perjudicando a un vecino eso es simplemente lo que quiero como no todo es blanco no todo es negro en este caso el gris importa importa mucho en todo caso como mi voluntad como en este y en otros asuntos es siempre llegar a acuerdos y tratar de no perjudicar a nadie yo sigo insistiendo en que me voy a extender pero no puedo votar a favor de unos clientes de expropiación que sé que no es está basado en un proyecto corrupto nada más gracias gracias Marco Luis ¿desea intervenir? no, no nada más que decir nada gracias Alfredo ¿desea intervenir? sí yo simplemente aclarar bueno lo que dice Marco yo no lo voy a discutir porque él es técnico y seguro que lo sabe mejor que nosotros pero bueno esto va se ha ido a cabo precisamente en iniciativa de la persona que está comentando que es propietario de la casa por lo tanto él es el que ha abocado a ir a este expediente y en cuanto a alegría pues decirle que diga lo que diga por su enficionamiento no haber gastado 8.000 euros en su día ahora vamos a tener que gastar 150.000 y nada más que hay que ver el informe jurídico que pone en relación a los argumentos presentados por don Alegría Campo se informa que si es cierto que la modificación puntual del plan general de modificación 2014-1 aprobado por el pleno de la corporación en sesión celebrada el 14 de abril de 2015 viene a incorporar al planamiento el vial principal del barrio el cual resulta ser un vial persistente no omitido en el plan general de 1993 y a su vez viene a dar solución viaria al barrio haciendo necesaria la ejecución del presente el vial considerando que es compartida por los técnicos y los jurídicos municipales cosa que todo el mundo está de acuerdo sin embargo lo cierto es que en puridad la modificación puntual del 2014-1 no hace mención expresa al vial objeto del presente expediente por lo que se mantiene en la previsión del plan general de 1993 siendo este el motivo por el que se propone la suscripción del presente convenio un buen interesado atendiendo el criterio de utilidad pública e interés social no obstante y ante el desacuerdo expreso del interesado en suscribir el citado convenio debe procederse a la ejecución efectiva del vial previsto en el vigente plan general de 1993 dando cumplimiento a lo acordado en resolución de alcaldía del 1 de agosto de 2014 que es la que firmó Enrique Torre de conformidad con el proyecto presentado por el ingeniero José Manuel Pérez Pelayo previo expropiación de los terrenos afectados en su caso quedando sin efecto la propuesta del borrador del convenio objeto de la presente alegación por otro lado el alegante hace mención a una obligación que pretende contraer el ayuntamiento con don Carlos Bersosa Varela con un importe de 8.000 euros obligación que si bien se establecía en la primera propuesta del convenio ha sido desechada en la segunda propuesta en la medida en que los servicios técnicos municipales han podido comprobar que no se ha producido tal perjuicio por tal motivos expuestos se propone desde la alcaldía la ejecución del vial en los términos acordados en la resolución de fecha del 1 de agosto de 2014 informada por Enrique Torre de conformidad con el proyecto presentado por el ingeniero José Manuel Pérez Pelayo pero de apropiación de los terrenos afectados en su caso quedaron sin efecto la propuesta del borrador del convenio del objeto de la presente alegación repito por no haber firmado un convenio de 8.000 euros por empujonamiento de interáneo de arte ahora tenemos que parar vamos a tener que gastar casi 150.000 bien José Manuel Alegría desea volver a intervenir a ver desea volver a intervenir sí 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 claro claro cinco minutos a partir de ahora ya sí bien Roberto gracias porque bueno pues de alguna manera han matizado todo y cada una de las apreciaciones que yo venía haciendo pero en cualquier caso volvemos a hacer referencia a el decreto de alcaldía de Enrique Torre de agosto del 14 mira yo tengo aquí la copia de lo que se remitió a el defensor del pueblo en su punto segundo decía que se ha resuelto la reclamación de denuncia presentada por don Carlos Brazosa cuya copia de la resolución se acompaña estimándose su reclamación en lo que la organización de frente a su parte la se refiere y en su punto 3 decía que se le da traslado de la copia del informe emitido por el técnico municipal del 18 de junio del 14 con la modificación puntual que se hizo para dar cabida a la famosa calle que estaba en existente que se amplió y que se ampliaron los los aparcamientos con eso ya posteriormente también existen informes de los técnicos municipales tanto usted como jurídico en el que me reitero habla de la innecesaridad de de ese vial en todo caso que se siguiese dejando como peatonal otra de las cuestiones que ahora contempla también el proyecto y que es otra de las cuestiones a las que yo me refería que este señor se va a salir con la de él a pesar de que como apunta Marco el que conoce el tema y él lo conoce me consta como lo conozco yo bueno pues se le va a producir un problema muy serio en la entrada de su casa y me temo que peligre que es una de las cuestiones que bueno pues andaremos muy al tanto esa encina centenaria que tiene delante de su casa hay después de la modificación me reitero una serie de informes que hablan de lo que estoy apuntando por otro lado bueno de alguna manera yo creo que se produjo antes el huevo que la gallina como consecuencia que se aprueba el vial el proyecto del vial antes de que tengamos las expropiaciones y eso lógicamente nos puede llegar a producir también algún tipo algún tipo de error porque sin tener terrenos a disposición como podemos coger y realizar un proyecto de una obra a ejecutar me reitero en cuanto a que hay una serie de caminos que son muy necesarios y abundando en lo que muy bien apuntaba a Roberto oye era del año 93 que venía del año 86 él probablemente estuvo en los dos yo no estuve ninguno de ellos porque yo entré en la casa en el año 95 y bueno pues si el plan general contempla la ejecución de ese vial estamos incumpliendo el plan general porque el plan general habla de una calle no de media calle y coincide me reitero en mi afirmación anterior que concretamente la media calle que se realiza es precisamente la que no tiene ningún sentido y lo que contempla en general la segunda parte de la calle que sí que sería la la real la verdadera la la funcional la funcional es precisamente la que no se va a hacer absolutamente nada y es así que da servicio daría servicio a esas cinco casas que están en el fondo del barrio lógicamente ante todo lo que estamos viendo comprobando y toda la información que obra en nuestro poder nuestro voto será negativo muchas gracias gracias Roberto desea intervenir sí vamos a ver dos matices uno por la manera y otro marco vamos a ver el hecho de que unos técnicos un técnico varios técnicos informen diciendo o en su informe digan que consideran en este caso un vial que es innecesario no elimina en ningún sentido el hecho de que si aparece en una disposición del rango que es un plan general hay que aplicarlo quiero decir que cuando un técnico municipal o una serie de técnicos municipales ven o consideran que algo que consta en el plan general es susceptible de modificación porque causa un perjuicio porque no es necesario porque no es lo que fuese todo eso al que le corresponde cambiarlo iniciar el procedimiento aprobarlo inicialmente someterlo a la información pública etcétera 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 es a la corporación del momento lo mismo que se aprueba en el plan general se aprueban las modificaciones puntuales y a veces se puede hacer una modificación porque se detecta un error o se detecta bueno como hemos hecho hace poco en Liencres con una zona que no tenía ordenanza aplicable etcétera etcétera esa es la parte que no se ha hecho y como no se ha hecho el plan está en vigor tal como se aprobó en el 93 ¿puede ser un error? pues posiblemente sea un error yo no me voy a entrar en esa discusión porque además vosotros conocéis mucho mejor esa zona que yo sin duda pero el hecho es que desde el 93 hasta cuando este tema se pone encima de la mesa en el 2012 2013 2014 no se hizo absolutamente nada ni se tuvo en cuenta esos informes de innecesaridad en el sentido de a la vista de esos informes iniciar un expediente de modificación del plan general eso por un lado por lo tanto o sea en ese sentido estamos a lo que dice Marco yo entiendo que Marco habla en este aspecto en su doble condición o sea como digamos en la parte política se abstiene porque no lo ve claro en la parte técnica digamos que ve un posible fallo o error en el proyecto y eso dice bueno yo no puedo aprobar algo que yo técnicamente creo que no es correcto el problema o sea el problema lo que yo quiero decir es que desde luego nuestro grupo no va a sentar ningún precedente en el sentido de votar un expediente en función de lo que nos parezca un informe técnico o no porque pues si entramos en esa disyuntiva según nos parezca cada uno en un momento determinado un informe o alguna cuestión votamos o no votamos ya sé que tienes el suficiente conocimiento de causa tanto técnico como a nivel digamos político jurídico de no votar en contra del informe por eso te asciendes pero yo no no puedo decir que no se produzca una no voy a decir revisión pero que se dé una vuelta a ese proyecto porque si se ha aprobado está aprobado por resolución de la alcaldía pero si se si realmente se detecta algún fallo se pueda modificar pero serán los servicios técnicos municipales que son los que han dicho que sí a ese informe aquí se se ha aprobado ese proyecto ese proyecto se ha aprobado porque hay un informe técnico detrás que lo avala y con todos los respetos a todas las opiniones y la tuya en este caso Marco me parece me merece el mayor respeto porque porque es un técnico en la materia pero el informe municipal por el cual la alcaldía hizo la resolución dice lo que dice y eso no quiere decir que se pueda echar un digamos volverlo a ver y ratificar que eso es correcto o no pero en este momento lo que aprobamos es el expediente en base a los informes tanto jurídicos como técnicos que se nos presentan al pleno y no podemos retrasarlo más porque llegamos desde 2014 dándole largas al defensor del pueblo y eso no puede ser y ya no al defensor del pueblo a una demanda de un vecino que legalmente en lo personal nos puede parecer lo que sea pero legalmente tiene toda la razón en el mundo bien bueno antes de concluir tengo yo alguna cosa que decir la verdad ¿puedo decir dos palabras? no porque no hay alusión y los turnos están establecidos no hombre no había terminado antes me quedaba 20 segundos ya pero que lo vi José Manuel cuando se utiliza es en tu turno de palabra y ahora no voy a abrir un nuevo turno de palabra porque si lo abro no era dos segundos ya pero que no que lo siento pero no los turnos de palabra hay que respetarlos por eso he puesto he delimitado hasta el tiempo voy a decir yo un par de cosas antes de cerrar y para que veáis voy a poner yo también el tiempo para mí la verdad la verdad es que yo alucino un poco con el tema de los informes técnicos y de las interpretaciones de los informes técnicos y demás porque los informes técnicos están aquí están en el expediente de la comisión y creo que quedan bastante claro entonces hay veces que cuando yo escucho determinadas alegaciones que dicen que los informes técnicos no dicen lo que dicen pues comprendanme ustedes o es que pienso que no están concentrados lo suficiente leyendo el informe o que el enconamiento personal hace que nos anule totalmente cualquier capacidad de razocinio y por qué digo esto porque vamos a ver yo tengo aquí el decreto de alcaldía del 14 de agosto perdón del 1 de agosto del 2014 y no lo voy a leer entero pero hay algunas cosas que quedan bien bien claritas en este informe entre ellas en el punto número 3 dice que sin perjuicio de lo anterior el propietario presentó una certificación final de obra a los efectos de concesión de licencia de primera ocupación en fecha 26 de marzo de 1992 siendo este el que propusiera la administración la concesión de la licencia de primera ocupación bajo el compromiso de ceder una franja de terreno de tres metros etcétera etcétera el resultado que la licencia de primera ocupación fue concebida por resolución de alcaldía de fecha el 23 de abril de 1992 sin que hasta el día de hoy coste que por parte del ayuntamiento se haya ejecutado el vial en lo que al frente de la parcela del interesado se refiere si bien es cierto en el punto número 4 que la licencia de primera ocupación no debió de ser concedida en las citadas condiciones lógicamente después de tanto tiempo sin que coste su impugnación ni expediente ni revisión alumno por lo que la vivienda en la actualidad debe de entenderse en situación de legalidad primer punto que dice ese decreto de alcaldía que se concedió una licencia en 1992 de manera irregular segundo en el punto número 5 que por el técnico municipal se manifiesta bueno que viene prestando los servicios etcétera etcétera pero que no obstante una vez consultados los expedientes de su razón si se tiene constancia del desarrollo y ejecución de un vial al norte con una urbanización de 12 viviendas sin embargo si costa su desarrollo al persistir de hecho a la urbanización construida sin que coste modificación o adecuación del PGOU o sea del plan general por tanto si existe constancia del desarrollo de un vial que debe entenderse existente hasta el momento de la solicitud de licencia para la construcción de la citada urbanización y que no costa el desarrollo de ejecución del vial que si se encontraba previsto en el plan general de ordenación urbana es decir en el plan de 1986 de 1993 costa ese vial así se concedió y así queda recogido en la licencia de este particular y por lo tanto lo que no se ha hecho ha sido urbanizar dicho vial en el punto número 6 dice el ayuntamiento de Pielago se está tramitando una modificación puntual del plan general de ordenación urbana en el que se pretende mejorar los accesos a las viviendas entre ellas a la vivienda de don Carlos Berzosa Varela mejorando tanto la accesibilidad como los aparcamientos del barrio dicha modificación no afectará al vial existente al sur de la vivienda del interesado que deberá ser objeto de urbanización atendiendo a los informes técnicos sobrantes en el expediente que se tramitan atención a un interés público general es decir todas las modificaciones del 2014 en el cual se podía haber hecho un vial peatonal o incluso haber eliminado dicho vial no se hizo en esa modificación no quedó recogido en esa modificación y quedó existiendo quedó recogido este vial sobre el que hoy debatimos con la obligación por parte del ayuntamiento de urbanizarlo ni siquiera tiene obligación el particular de urbanizarlo porque concedimos una licencia de primera ocupación de manera irregular en 1992 en el que el ayuntamiento no exigía a este señor la urbanización de su tramo de parcela por lo tanto si me preguntan a mí la opinión personal que tengo de esto les digo que sería innecesario hacer este vial que no sería necesario que hay otras cosas más importantes y estoy de acuerdo con José Manuel Alegría que hay otros viales más importantes sin embargo aquí tenemos una obligación que la hemos la hemos reconocido reiteradas ocasiones y que a día de hoy ya no podemos alargar más porque el defensor del pueblo ya nos está apremiando es decir que hay una cadena de hechos erróneos sí existe que ese vial que se recogió en 1986 y que después quedó otra vez recogido en 1993 quizás a día de hoy debería haber sido objeto de una modificación y haber sido eliminado sí pero no es el caso existe que en el 2014 se hizo la modificación y seguimos manteniendo ese vial pues sí que en esa modificación se podía haber corregido también pero no se hizo en cambio reconocimos la obligación de urbanizar el vial y a día de hoy tenemos que hacer frente a la urbanización de ese vial nos guste o no nos parezca mejor o no pero lo que está claro es que sí ha habido una mala gestión porque ha habido errores encadenados porque no nos fijamos en hacer las cosas correctamente cuando hemos tenido la oportunidad y nosotros hemos reconocido nuestra obligación y el particular tiene razón en hacer su reclamación otra cosa es que nos guste más o menos a mí particularmente creo que no sería necesario y para eso hicimos un convenio convenio que por cierto votaron en contra y en lugar de estar pagando en lugar de pagar 8.000 euros que era más o menos lo que se había establecido en el convenio ahora vamos a tener que pagar más de 100.000 euros así que como comprenderán ustedes a mí gracia gracia no me hace pero tengo que cumplir con lo que me exige la ley vamos a proceder a votación marco abstención luis a favor jose ángel jose ángel jose ángel jose ángel no te escucho levanta el dedo al menos que te vea un gesto afirmativo vale venga Alfredo a favor Toño a favor Bea a favor Carlos en contra Carmen en contra César en contra Almudena en contra David en contra Gloria en contra Javier Maldonado en contra Javier Toraya en contra Manel en contra Roberto a favor Rebeca a favor Monse a favor Javier a favor y Verónica a favor queda aprobado el punto número seis con los votos a favor de David PRC Partido Socialista con la abstención del Partido Ciudadanos y los votos en contra del Partido Popular punto número perdón era el punto número siete punto número ocho moción del Grupo Municipal Popular en registro dos mil veinte barra trece mil seiscientos dieciséis de fecha veinticinco del diez del dos mil veinte iniciar los trámites necesarios para declarar bien de interés local las chimeneas de la vedriera de vioño bien Carlos en un minuto expone la propuesta de acuerdo porque después abrimos el turno de debate en el que tienes los diez minutos para exponer la moción no puedo explicar la propuesta completa sí primero cuál es la propuesta de acuerdo y después entremos a debate pero en un minuto no me da tiempo a explicar la propuesta no pero después tienes para exponer tu moción no después es el turno como todos entiendo pero yo tendré que exponer mi propuesta sí pero la propuesta de manera general bueno dos minutos te doy para que hagas un resumen y después entras a debatir los diez vale en dos minutos no me da tiempo porque bueno bueno en junio de 1925 se constituyó en vioño aunque con sede en Bilbao la fábrica de vidrio vidriera mecánica del norte bimenor conocida empresa vinculada a cristalería española que fue el nombre que pocos años después se le dio a la fábrica de vioño conocida como la vidriera la fábrica inició su actividad con la fabricación de vidrios impresos decorativos mediante el sistema Forcault método de fabricación de vidrio plano desarrollado en Bélgica por Emil Forcault a principio del siglo XX la inició y que once años más tarde es sustituido por el procedimiento esta fábrica esta fábrica acabó así con larga tradición de soplado de cilindros a pulmón la fábrica fue emplazada en vioño por su situación favorable tanto de lo que se refiere a comunicaciones pudiendo sustituirse fácilmente del carbonato surtirse fácilmente el carbonato sódico de Solvay y de las calizas de las caldas como para el abastecimiento de otra materia prima fundamental la arena que podía obtener mediante la explotación de la cantera en el cercano monte Cerro de Vioño asimismo otro factor muy importante para la fábrica como era el suministro de carbón estaba favorecido por el abundante carbón que circulaba por las vías del norte con una capacidad de 3.000 metros cúbicos cada 24 horas vías a la postre que llegaron a tener conexión directa con la factoría para la explotación de dicha cantera en el monte Cerro Vio Mecánica del Norte suscribió un contrato el 17 de enero de 1927 con la Junta Vecinal por ser propietaria de la misma para resaltar la importancia que tenía la instalación de esta planta en Pueblo de Vioño podemos tomar como referencia el acta que figura en los archivos de la Junta Vecinal sobre un acuerdo tomado el 2 de enero de 1927 en una reunión de consejo abierto en la galería de la iglesia de San Vicente de Vioño a la que existieron 92 personas de los 108 vecinos que tenían derecho a tomar parte de las liberaciones indicativo de las dimensiones de población del Pueblo de Vioño antes de la construcción de la fábrica de Vioño que actualmente cuenta con aproximadamente 2.000 vecinos la inauguración de la fábrica se produjo en 1928 después de la construcción de la planta donde también se encontraban instalaciones auxiliares como estación de bombeo de puestos de agua refrigerante central térmica Carlos te dejo te dejo un minuto más pero no leas la moción entera intenta resumir un poco cuál es la propuesta de acuerdo es un poco por la exposición no es vale un minuto más la debería aportó un gran desarrollo al pueblo de Vioño en particular pero también al Valle de Pielagos en general llegando a proporcionar trabajo en sus mejores momentos a principios de los 80 a más de 500 personas se instaló en 50 hectáreas de terreno según costan hasta la Junta Vecinal utilizados en aquella época para la producción del maíz suficiente para el consumo del pueblo bueno como no se me aparte de eso la cristalidad constituyó diferentes viviendas y también construyó el complejo bímenor donde está ahora el campo de fútbol el cine teatro el ambigú y además constituyó lo que era el patronato de cristalidad española el colegio que era para los empleados en principio de cristalidad española vinculados a cristalidad española que en 1983 pasó a ser lo que es hoy la cooperativa Antonio Rubinés Antonio Rubinés que es el nombre que le dio por un directivo antiguo directivo de cristalidad española lo que se pretende es declarar bien de interés cultural bien cultural de interés local las chimeneas de Bioño porque entendemos que es un patrimonio arquitectónico industrial que puede transformar en arte público lo que fue antes lo que estuvo antes de otras funciones otras funcionalidades de esta manera la importante impronta que tuviera las chimeneas en el pueblo de Bioño se seguirá manteniendo pasando de ser un elemento funcional a un elemento patrimonial además de ocupar un espacio relativamente pequeño y de encontrarse en un buen estado de conservación que es porque se realizaron hace 10 años labores de mantenimiento este tipo de construcción no que lleva un importante coste de mantenimiento y conservación por ello se han adoptado en muchos lugares a conservación de lo que son las chimeneas la propuesta de acuerdo es iniciar los trámites para solicitar a la Consejería de Universidades Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria la incluación de expediente para la declaración de bien cultural de interés local de las chimeneas de la antigua fábrica de Bioño conocida como la Biberera que se comunique el inicio de los trámites a la entidad propietaria del complejo industrial la empresa Sango Ben Glass para que lo tenga en cuenta ante futuras actuaciones que pueda pretender en los terrenos de su propiedad bien para sucesivas ocasiones bueno como esto estábamos ahora con el tiempo un poco jugando para sucesivas ocasiones no te oigo no te oigo no te oigo perdón para sucesivas ocasiones la exposición de la moción como hemos hecho en otras ocasiones es la propuesta de acuerdo y si es una mínima explicación o un mínimo resumen del texto pero no vamos a leer todas las mociones porque en eso ya habíamos acordado que era para cortar tiempo bien turno de palabra turno de palabra una propuesta bueno Carlos no es tu turno de palabra por favor respeta los turnos de palabra gracias Marco tu turno de palabra gracias bueno será esta la primera vez desde que yo estoy que se lee una moción entera Carlos eso lo tienes que reconocer porque habitualmente ya la tenemos todos leída incluso hasta en las comisiones no la leemos ya debatimos sobre el contenido de ellos de tu exposición en la moción y tal me recuerda esto típico de cuando iba al colegio y cantábamos eso de que buenos son los curas que nos llevan de exposición cosa que ya he comentado en alguna hora hay un un punto de vuestra moción en la que se dice se dice que los terrenos donde se instalaba la fábrica 50 hectáreas de terreno según constan las actas de la junta regional eran utilizados en aquella época para la producción de no hay suficiente para el consumo del pueblo terrenos que según informan los más veteranos del pueblo se vendieron para la construcción de la factoría a un precio muy económico hablan de entre 5 y 7 pesetas del carro dado que además de trabajo para los vecinos generaría un importante desarrollo en la zona bueno pues yo ahora te diría que esa generosidad que tuvo el pueblo de Dioño con Cristalería o con Sengobain en su día 90 años después que ya está más que amortizada la inversión me gustaría ver esa generosidad por parte de Sengobain por la vez con el pueblo de Dioño o con el municipio de Tierrao y que esos terrenos nos revertieran pues prácticamente como se les dieron ayer casi gratis porque el acuerdo de venderlos barato era cambio de trabajo y ya no dan trabajo entiendo que el trato se ha roto eso es una cosa que que la anticipo en esta moción porque es donde tú describes esa situación y va al hilo de la siguiente moción que vamos a ver y que vamos a debatir sin más gracias gracias Luis ¿deseas intervenir? sí si me permitís no voy a leer ninguna moción completa yo creo que la verdad que nunca se había hecho en esto desde que yo conozco lo que conozco pero bueno vamos a a dejarlo así bueno ¿cómo podemos definir esta petición del del Grupo Municipal Popular? pues bueno tarde mal y nunca así de claro en tres palabras tarde mal y nunca y voy a intentar explicarme porque yo me explico con documentación no me explico con arengas con medias verdades con faltas de respeto como llamar a una persona no coordinador porque para mí es el mismo insulto llamar tonto que no coordinador pero bueno es una cuestión mía personal yo lo que quiero dejar claro es que esta decisión de de alguna manera de derruir esas chimeneas es una decisión soberana como no podía ser de otra manera por parte de una propiedad en este caso el Grupo Sangobén sobre unos terrenos y sobre unas propiedades que son de ellos ¿no? decisión soberana como no podía ser de otra manera como cuando decidió cerrar su su fábrica de rioño de cielaos y como probablemente cerrará también su factoría de Arbós y como probablemente pues se hizo en su momento lógicamente pues con otras instalaciones yo creo que son decisiones soberanas yo creo que son decisiones tristes sin duda alguna y de alguna manera decisiones que bueno me acuerdo yo que cuando se produjeron se produjeron pues con un gobierno del Partido Popular a nivel estatal a nivel regional aquí también en Cantabria y a nivel municipal aquí en Cielaos ¿no? yo creo que con estas con estas tanto con esta vamos a decir que con esta moción y con la siguiente que yo creo que van encardinadas yo creo desde el punto de vista sobre todo de su falta de de oportunidad ¿no? sin duda alguna lo que intenta parece que lo que intenta el Grupo Municipal Popular en este caso es derivar derivar la atención o parece que que aquí el ayuntamiento es el que tiene que que de alguna manera compensar esa no actuación de la propietaria sobre su sobre sus propiedades ¿no? lógicamente ¿no? porque parece que aquí el grupo municipal perdón el equipo de gobierno de Pielagos tiene la culpa de que no haya actividad empresarial allí de que se de que se vayan a tirar esas chimeneas de que incluso se ha llegado a decir en la prensa y en los medios de comunicación como que el ayuntamiento de Pielagos tenía la culpa de que esos terrenos no se limpiaran y no se mantuviesen de alguna manera yo creo que esto me parece de alguna manera grave me parece continuar con la demagogia me parece ir con las medias verdades y con las vamos a decir que con las imprecisiones que busca lógicamente interesadamente el Grupo Municipal Popular quien tiene que limpiar esos terrenos y quien deberá mantener esos terrenos sin duda alguna tendrá que ser su propietario en este caso el Grupo San Govejo me voy a centrar ya en el tema en las chimeneas famosas yo voy a explicar por qué llega el Grupo Popular tarde y mal en este caso tengo un informe de fecha más concretamente de fecha del año 17 no vamos a dar la fecha exacta donde se dice expediente de autorización para la demolición de edificios de la fábrica San Goven en zona de policía de cauces de la margen derecha del Arroyo Las Pasiegas en Bion es una petición que realiza la propietaria en este caso San Goven pues en el ayuntamiento y llega lógicamente la confederación hidrográfica del Cantábrico en esta petición en este informe nos dice que que se indica que se proyecta la demolición completa de la fábrica de Renedo en cuyas instalaciones no existe actividad actualmente se demolerán las estructuras elevadas manteniendo las soleras y cimentaciones y se rellenarán los fosos existentes hasta la cota del solar los elementos a demoler son portería y báscula edificio pisbul depósito de agua oficina taller eléctrico edificio de materias primas nave de oficinas antiguas alimentación de horno y silo horno naves fin de línea nave de almacén chimeneas depósitos de fuel gasoil trasrose de gasoil estación ERM y pequeñas instalaciones adicionales esto es lo que solicita la empresa permiso para derruir entonces en este caso lo que hace en este caso el ayuntamiento y los organismos sectoriales correspondientes es tramitar esa petición y como ellos han dicho y dicen en este informe no ven ningún tipo de objeción a que se realice esa demolición entonces ante una petición soberana de una propietaria de unos terrenos se tramita una serie unas determinadas licencias que en estos momentos están concedidas lógicamente ni cultura ha dicho nada en contra ni confederación hidrográfica ha dicho nada en contra los sectoriales informan a favor y esas licencias están tramitadas ya entonces por eso digo que aquí el partido popular llega tarde mal y desinformado tarde mal y desinformado porque esas licencias están ya otorgadas y puestas en ejecución a instancia insisto de la propietaria esta es la clave de este asunto y nosotros tenemos muy claro que nosotros no vamos a de alguna manera ni a entorpecer un procedimiento administrativo ni a ponernos o subrogarnos en la posición del propietario insisto ni el ayuntamiento quiere tirar esas chimeneas ni el ayuntamiento quería tirar esas instalaciones fabriles ni el ayuntamiento quería cerrar esas instalaciones lo hace la propietaria insisto en uso de su potestas sobre sus propiedades lógicamente entonces en este caso nosotros lo que vamos a dejar es no vamos a entorpecer esas licencias que ya están otorgadas y no nos vamos a oponer a que esas a que esas chimeneas y esas instalaciones se derriben porque tiene que ser así muchas gracias bien Alfredo Alfredo ¿desea intervenir? si yo brevemente a ver bueno porque yo creo que ya aquí ha quedado todo bastante claro simplemente decir que bueno yo fui una vez presidente de una asociación de vecinos y solicitamos como tal la declaración de interés cultural por el palacio de Montalbano o la de la de la iglesia de Herrero o bien de interés local o bien inventariado y así fue yo solicitar unas chimeneas como bien de interés cultural en base a que la junta vecinal como que no sé cómo explicarlo es como o sea como que tiene un matiz ahí de de histórico cariñoso para el pueblo de Villano pues que lo solicite la junta vecinal de Villano si sería lo más lógico y normal no que venga pleno del ayuntamiento o sea que lo tiene que solicitar si se basa el escrito en un escrito de la junta vecinal y es tiene un interés especial para la junta vecinal que lo solicite la junta vecinal yo no sé qué pinta aquí en un pleno solicitar que una chimenea sea un bien de interés cultural yo mira el ayuntamiento hace poco hizo un libro donde se deberá sobre los bienes inventariados y bienes de interés cultural que hay en Piedros que lo hicieron tres niñas del colegio de 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 o sea del instituto de aquí de Renero y son todos edificios singulares catalogados hay varios que todavía no lo están y habrá que hacerlo y tenemos un inventario rico en piélagos para poder hacer que sean bien de interés cultural que una chimenea se merezca en esa categoría pues es muy discutible y más cuando pues lo que ha dicho lo que ha dicho me ha pasado muy bien lo que ha dicho Marco y lo que ha dicho Luis o sea yo creo que empezando que este no es el lugar ni el sitio idóneo para pedirlo y segundo que yo creo que hay otros edificios que merecen esa categoría antes de la chimenea Carlos tu turno vamos a ver en primer lugar decir que la memoria a corto plazo no va bien porque concretamente hace poco más de un mes la moción del Partido Popular de Libi se leyó íntegra íntegra o sea que no hace mucho tiempo para que os acordéis todos para decir como que esto es algo novedoso eso en primer lugar en segundo lugar contestando lo último que ha dicho Alfredo vamos a ver la Junta Nacional pues perfectamente claro que lo puede intentar instar desde la Junta Nacional pero si no tiene un apoyo implícito desde por parte del Ayuntamiento pues bastante más difícil será en tercer lugar al hilo de lo que dice Marco de la generosidad pues hombre el hecho de que de que las chimeneas no se tienen directamente por parte de la empresa pues ya podría ser un acto de generosidad efectivamente tal y como dice Luis los terrenos son privados eso lo sabemos todos los terrenos son privados y y ahí decide el propietario pero sí que es cierto que desde la administración local desde el Ayuntamiento podemos intentar hablar con con la propiedad esté la licencia concedida o no esa que dices que lleva tres años porque igual si se desplantea pues igual igual lo tienen a bien aunque tenga la licencia concedida a no hacerlo el tema está en que veo que cuando Saino Ben transmitió la su decisión que está claro que es la suya y que la puede tomar de ello pues no se le ha debido transmitir pues esta esta inquietud que es una inquietud de final vamos a ver lo que pretendemos con esta moción es el tratar de hacer llegar aquí a pleno el sentir que nos hicieron llegar los vecinos de la zona no solo de Vioño del entorno no de la junta vecinal de los vecinos la inmensa mayoría de ellos tuvieron algún tipo de vínculo con la vidriera y en otros casos son conscientes de lo que supuso para el pueblo de Vioño y para el valle de Pielagos la transformación que la vidriera hizo nuestra voluntad es la de mantener la memoria a través de las políticas de patrimonio entendemos que la decisión por parte del ayuntamiento de intentar mantener las chimeneas como imagen de la industrialización y finalmente como la capacidad que tienen estos elementos de transmitir memoria es lo que las convierte en elementos de arte público en base a lo que decía Alfredo tenemos un ejemplo muy bueno en Barcelona el Fornout que fue conocido como el Manchester catalán y que a finales del siglo XIX llegó a ser el área con mayor concentración industrial de Cataluña e incluso de España pero que tras su posterior declive industrial ahora muestra la relación entre ese tipo de patrimonio industrial y su contexto urbano social y cultural actual esto nos va a dar nuevo y tenemos muchos ejemplos porque parece que lo que pedimos aquí es algo como una locura como la chimenea de la antigua fábrica de la lechera del Prado en el Ayuntamiento de Valencia pero tenemos ejemplos también cercanos como son las chimeneas de la antigua refinería de Astillero conocida como la Cantábrica que presiden ahora actualmente un bonito parque y un complejo deportivo además podemos decir que para la entidad propietaria no es nada nuevo dado que la antigua fábrica de botellas de vidrio de Jerez conocida como la Jerezana en esa llegaron a un acuerdo entre Saint-Gobain y el Ayuntamiento de Jerez para conservar las tres chimeneas actualmente las tres chimeneas de la antigua fábrica de botellas de Jerez han pasado a ser parte de la iconografía arquitectónica de la ciudad quizás porque el Ayuntamiento trasladó esa inquietud a la propietaria que es la que podría tener decisión y llegaron a un acuerdo entonces yo creo que está está sumamente claro lo que lo que planteamos y eso es no sé no entendemos tampoco este enfado porque lo que se plantea es lo decimos claramente la propuesta de acuerdo hablar con la propiedad que ahora viendo que tiene una licencia pues tendrá que hacer un acto de generosidad también porque claro si sigue para adelante pues lógicamente las tirará pero pero que viendo que lo que ha hecho en otros sitios no lo vemos tampoco tan quizás o entendemos que sea tan difícil llegar a un acuerdo y estamos seguros que muchos vecinos les va a gustar la propuesta y les va a gustar mantener eso como seña de identidad de lo que supuso y lo que fue la viguera y la explicación de hoy el complejo bien menor que tenemos deportivo-cultural y ese colegio que tenemos también Antonio Rodney creemos que es una buena forma de transmitir la historia y con los años pues la gente vea reflejado allí el porqué de lo que tenemos y muchas viviendas del pueblo por supuesto nada más Roberto tu turno bueno antes de nada decirle a a Marco que antes le he visto una esbozar una sonrisa cuando cuando Fredo ha hecho mención a un libro editado sobre el patrimonio él ya sabe por qué bueno vamos a ver ya que ya que Carlos recientemente ha leído entera la exposición de motivos de esta moción me va a permitir que le matice alguna cuestión que se refleja en ella y luego entro un poco más al fondo de la cuestión en primer lugar por aclarar las cosas porque evidentemente la vidriera como se la conocía popularmente de ahí viene bimenor vidriera mecánica del norte cristalería española posteriormente y ya últimamente de San Govén glas pero bueno la cristalera pues es un un elemento constitutivo de de bioño y de su identidad en eso estamos de acuerdo ahora vamos a algún matiz porque vamos a ver en realidad la vidriera mecánica del norte no se constituyó en Bilbao la fecha es 1925 en Bilbao se constituyó cristalería española creo que fue en 1905 o por ahí cristalería o sea vidriera mecánica del norte se constituye la fábrica se constituye en en Bioño y se constituye en en Santander estaba en el registro mercantil de Santander lo mismo que pasó porque cristalería española el domicilio social en Bilbao y su primera fábrica era en Arija junto al pantano bueno lo que todavía no era el pantano del Ebro precisamente al ponerse en marcha el pantano del Ebro fue cuando tuvieron que buscar otros sitios entre ellos Renedo o Avilés la fábrica que todavía está ahí claro en la moción se hace mención a una fábrica esa que era con el sistema de vidrio de fabricación el Foucault que luego pasó a ser Pittsburgh que ya no existe pero es que no existe desde los años 60 no existe desde los años 60 que es la que se la fábrica que se construyó pues eso en 1925 en 1928 y esa fábrica además en la exposición hace mención a que se buscó ese lugar en Renedo porque tenía cerca la arena del monte propiedad de la Junta de Cinal tenía la sosa cáustica de Solvay tenía Caliza y se hace mención al carbón el carbón era un elemento fundamental en la fábrica primera en la que no existe desde el año 60 ¿por qué? porque el horno se calentaba a base de carbón ahora el carbón es un elemento minúsculo en la composición del vidrio es decir una relación mínima quiero decir que una cosa es la fábrica antigua que además en una publicación de la de la facultad de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid en una publicación del año 62 que hablaba de las grandes industrias españolas hablaba de la fábrica que se había construido en Vioño en los años veintitantos treinta y hablaba efectivamente hablaba de la chimenea de ladrillo digamos semejante a lo de la Cantábrica que has puesto como ejemplo nada que ver con las chimeneas actuales es más la nueva fábrica que también de fabricación del sistema Pittsburgh la nueva que aparece en vuestra moción en la fotografía superior de la página cuatro también se demolió en los años ochenta y aquella chimenea que sí que era de cemento sí que tenía podía tener algún elemento digamos artístico entre comillas porque no era a base de anillos de hormigón unos sobre otros como son estas bien otro matiz es cuando se hace mención a los fijaros la incidencia que tuvo que hubo un consejo que asistieron no sé cuántos vecinos o sea cien vecinos y ahora hay dos mil habitantes en Bionio vamos a ver el concepto de vecino era un concepto que en los años veinte no tenía nada que ver con el concepto actual el concepto de vecino eran los cabezas de familia el vecino representaba a la cabeza de familia a todos los que vivían en su casa que era el sistema que había en aquel digamos demográfico que había en aquel régimen de tal manera que cada vecino venía a representar una medida entre cuatro o cinco personas no lo mismo vecino en aquellos años que habitante pero bueno no deja de ser matices y otro matiz porque me veo ahí que me voy consumiendo el tiempo Antonio Rabinette no es que fuese un directivo como ha habido cincuenta o yo que sé o doscientos en cristalería Antonio Rabinette Antonio Rabinette era el delegado general de San Govén para España entre 1950 y 1970 incluso en el año sesenta y cinco recibió la medalla al mérito civil por el gobierno entonces del general Franco etcétera quiero decir que bien a lo que vamos vamos a ver se ha dicho y es verdad que hay sobre las simeneras hay un expediente abierto con una resolución de la dirección general de industria del gobierno de Cantabria autorizando su derribo con una autorización de la delegación del gobierno de España en Cantabria para la replicación de los explosivos y la consiguiente decreto municipal decreto de alcaldía otorgando los permisos con lo cual el ayuntamiento mal puede no hay ninguna razón sustantiva para que el ayuntamiento pueda volverse atrás de un acto que además es un acto arreglado un señor en este caso una empresa pide una licencia que está sujeta a ley cumple con los requisitos cumple con todos los informes favorables y el ayuntamiento no puede más que otorgarla ahora bien matizarte una cosa o no matizarte no sé tú dices es que igual en el ayuntamiento de Jerez se llegó a un acuerdo con el ayuntamiento quizá aquí el ayuntamiento no ha tomado esa iniciativa pues mira te informo que ya nuestra corporación o sea no este equipo de gobierno el anterior equipo de gobierno apenas llegara a ocupar el gobierno a partir del año 2015 como uno de los temas que nos encontramos encima de la mesa era la solitud de derribo digamos de toda la instalación como así después ha sido y después de arduos esfuerzos por conseguir conseguir conocer quiénes eran los interlocutores con los que podíamos entablar conversaciones nos reunimos en el ayuntamiento en varias ocasiones con el señor Mariano de Lucas en aquel momento director general de patrimonio de San Govén en España y con el señor Félix de las Cuevas en aquel momento director de relaciones externas institucionales de lo mismo de San Govén en España que supongo que os sonará este último porque es compañero opuesto del Partido Popular y senador actualmente por Cantabria y una de las cuestiones luego hablaremos en la siguiente moción hablaremos de otras que se puso sobre la mesa era precisamente eso el llegar a un acuerdo al ayuntamiento con San Govén de cesión de terrenos en una especie de convenio y se habló expresamente de las chimeneas y se puso expresamente sobre la mesa el caso de Jerez por lo tanto el ayuntamiento sí tuvo esa iniciativa sí que la puso sobre la mesa sí que se habló con esta gente y al final tomaron la decisión que tomaron que es decir la callada por respuesta o no la callada por respuesta luego en la siguiente moción entraremos más o entraré o al menos personalmente más a fondo sobre esas conversaciones pero fruto de las cuales es que la demolición fue adelante que siguieron con el expediente de demolición y del posible acuerdo de ayuntamiento San Govén pues se quedó en agua perdón de borrajas porque evidentemente si nosotros declaramos eso como un bien de interés local en base a las razones que tú has expuesto será porque allí será una zona al menos pública que pueda disfrutar la gente de ello porque si hacemos algo en una zona privada y queda en propiedad de San Govén pues San Govén hará lo que quiera en este caso lo que he decidido es derribarlas porque el elemento digamos arquitectónico yo no soy arquitecto pero la verdad es que no veo ningún en fin como no lo hagamos como en ajo y le pintemos y se lo encarguemos a Ocuda para llamar la atención pues no le veo mayor interés salvo es el no sé si nostálgico romántico o de memoria histórica de la actividad industrial que allí fue y que ya no es pero evidentemente lo que está claro es que desde este equipo de gobierno el anterior también y también este ha tenido reuniones en ese sentido no han sido contestadas recíprocamente por el propietario del terreno que es en este caso de San Govén al menos por sus representantes en España bien Marco ¿desea volver a intervenir? sí, sí claro vamos a ver para ocupar luego un poco de los cinco minutos de Carlos le voy a plantear una pregunta que quiero que me conteste en caso de que eso se protegiese ¿quién sería el titular y quién correría con el mantenimiento y conservación de esas chimeneas? una pregunta muy importante esas chimeneas tal y como ha dicho Roberto no tienen nada que ver con la de la Cantábrica ni con la que ahora se está desmontando y se ha numerado un polanco de la antigua Tejera chimeneas de ladrillo de otra época con tu estima constructiva y que sí que tienen cierto valor histórico para físico desde un punto de vista profesional estas son más modernas como las que hay en Solvay no tienen mucho no tienen tanto interés lo que sí que tienen y en eso estoy de acuerdo con Carlos es una gran dificultad para derribarlas y quitarlas a un gran coste y es probable que sí que ahora San Govén sí esté interesado en sentarse y ahorrarse ese coste pero no se ha cambiado de qué por eso pregunto quién sería el titular de las chimeneas quién correría con los gastos de mantenimiento y conservación de las chimeneas porque si sigue siendo San Govén seguramente prefiera también tirarlas en cuanto a tener que ir de la mano del ayuntamiento para conseguir que esto se proteja mira la ley de patrimonio es muy buena la ley de patrimonio cultural de Cantabria es fantástica es tan buena que permite que cualquier persona física solicite la incoación de un expediente y no le pide ningún requisito no tiene que hacer ningún informe no tiene que correr con ningún gasto en el procedimiento está establecido que es la propia lección general la que luego encarga a dos entidades de reconocimiento de ejercicio expertas en la materia un informe y si ese informe no se emite en los plazos pues hay un silencio con sus efectos y si el informe es favorable pues se concede con el trámite por lo tanto el mismo Carlos Caramés Blongo puede hacer la petición mañana no necesita el apoyo de nadie de esta corporación ni de un agrupamiento ni de una junta regional ni de un partido político absolutamente es de nadie lo puede hacer en cuanto a la memoria histórica la nostalgia de lo que hubo y lo que ya no hay pues no habrá que parece que sería eso el monumento a la chimeneas a lo que ya no habrá la nostalgia de un pasado industrial que ya se ha muerto hombre yo creo que lo que nos queda de Sengobain y de la presencia en el vieño de Sengobain pues eso el menor el colegio Ronel las ocupaciones de casas los campos todo lo que ha quedado en la traza en la trama urbana eso va a quedar ahí y ahí va a seguir y por otra parte parece que vamos que no tiene mayor interés el tema de buscar pues eso otro tipo de reconocimiento sí que insisto eso en que estaría muy bien por parte de como dice Roberto que Sengobain se sentase sobre todo cara a la segunda moción donde ya hablaremos también de ello pero se sentase si de verdad tiene algún interés y si no lo tiene pues no tiene tampoco sentido plantearla porque no va a prosperar no va a prosperar en cuanto planteemos esto y además se dé cumplimiento al segundo punto de vuestra moción que es comunicárselo a Sengobain si Sengobain no está interesada mañana mismo lo tira antes de que de tiempo encargar ningún informe y realizar el informe y el estudio antes de que se pueda aprobar nada en el boletín para realizar ese derribo el derribo se ejecutará eso ya lo dije en la comisión que no entendía por qué se le notificaba a Sengobain salvo que Sengobain estuviera ya de acuerdo previamente lo cual podríamos haber hecho no sé en lugar de la moción esta haber hecho una propuesta de convenio o algo manifestando el interés sin más muchas gracias bien Luis ¿desea intervenir? sí rápidamente bueno yo sigo insistiendo en mi idea de que de que hay un trasfondo claramente dirigido si se ve bueno la primera moción por decir introductoria la segunda ya es bueno claramente definitoria de la estrategia del Partido Popular de Piedra en este caso de derivar todo lo que pueda suponer un fiasco o de alguna manera de esos terrenos que que están como están y que lo definiremos después en la siguiente moción pues para vincular al ayuntamiento de alguna manera con 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 algo que lo único que tiene de que que al único perdón al único responsable que tiene de la toma de decisiones lógicamente y como no puede ser de otra manera es a a su propietario en este caso el grupo San Gobe con el cual yo también con el señor Mariano de Lucas yo me he sentado personalmente pues a ofrecerle una serie de bueno de posibilidades que podría haber de que podría haber interesado como no al ayuntamiento de Piedragos y bueno pues no surgió ningún tipo de de acuerdo pero de alguna manera a día de hoy la intención de de la en este caso de la del grupo empresarial ha sido claro y y no hay nada más que decir nosotros lógicamente sigo insistiendo que vamos a respetar en todo caso lo que es la tramitación administrativa como no puede ser de otra manera y y también la soberanía en este caso del propietario sobre sus terrenos muchas gracias Alfredo desea intervenir sí yo simplemente aclarar a Marco que la tiene que mantener siempre es el propietario que tú puedes solicitar un bien de interés cultural y después si cultura hace a inventariarlo o bueno según la categoría que tenga la obligación es del propietario y si el propietario es San Govain pues quien va a tener que mantenerla después es San Govain lógicamente otra cosa es que después las las done para que se las cargue otra persona o otra ente el mantenimiento yo os digo insistiendo lo mismo como decía Marco la puede solicitar cualquiera nosotros aquí fue como asociación de vecinos pero que la Junta Regional pues su carácter de nostalgia cariño llámalo X que lo solicite la Junta Regional si es que la cosa es bien clara lo que está aquí es una motivación más que nada política y apuntarse un tanto político no está buscando realmente el declararlo un bien de interés cultural porque ya te digo que esto es muy discutible que eso tendrá que haber un informe de cultura si es bien de interés cultural o no es bien de interés cultural tiene que haber un informe que eso es el que lo tiene que decidir aquí lo que hay es más bien pues es buscar un tanto político y pues es una graia ni más y menos Carlos tu turno bueno está claro que no sé la verdad es que no esperábamos esta reacción y menos por ejemplo de algo tan evidente como lo que acaba de decir el portavoz del Partido Regionalista que punto menos que es como que se pretende apuntar un tanto político y por eso ya precisamente parece que al ser el Partido Popular parece que hay que votarlo en contra ya por decreto vamos a ver en el tema de que dijo antes el portavoz del Partido Socialista en la propia moción cuando hablamos del tema de la relevancia que tenía en el pueblo hablamos de que eran 92 asistieron 92 de los 108 vecinos que tenían derecho a formar parte de las deliberaciones no decimos que eran 108 los vecinos del Bionio está claro que no porque tampoco ya no solo por las mujeres sino porque niños tampoco iban a ir a votar aquello pero queremos decir que si eran 108 vecinos los que podían tomar parte de las deliberaciones 108 personas que en aquel momento eran digamos la que podían necesitar mano de obra ahora afortunadamente serían serían el doble pero en aquel momento eran eran 108 por eso hablamos de la población y de lo que suponía para el pueblo como bien ha dicho en la introducción no decimos que se constituye en Bilbao la empresa decimos que se constituye en Bionio con sede en Bilbao y eso se pueden buscar referencias luego vamos a ver respecto a esto precisamente buscando referencias en la moción que no se nos ha dejado leer decimos que buscando las referencias de historia reciente la de IER y el consejo bimenor de Bionio hemos comprobado que más allá de lo que nos pueden trasladar los vecinos más mayores del pueblo hay pocas referencias donde localizar información y entendemos que desde el ayuntamiento de Pielagos se debe intentar lo proponga el partido popular o lo proponga quien sea se debe intentar realizar una investigación y localización de todos los documentos archivos también fotografías que se puedan encontrar para elaborar un registro y editar un libro del que los vecinos de Pielagos pero especialmente los más pequeños se puedan servir para conocer la historia reciente de nuestros pueblos y las razones de la existencia de muchas viviendas construidas del complejo cultural y del complejo deportivo yo no entiendo aquí esto de los de los intereses me alegro que trasladen el portavoz el partido socialista que en su momento entiendo que en 17 porque es cuando hay licencias intentaron llegar a este tipo de acuerdos con la empresa pero nunca se nos trasladó la corporación la verdad y si no lo consiguieron pues nos hubiese gustado que se hubiese trasladado este tipo de propuestas para demostrar a Saigo Ben que el pleno en completo del ayuntamiento de Pielagos tenía esta esta curiosidad y esta inquietud al igual que muchos de los vecinos de Pielagos sea para apuntarse tanto o no respecto a lo que se ha manifestado Ferio de las Cuevas pues hombre es una persona que efectivamente es el lado del Partido Popular pero que no tiene nada que ver en la actualidad con esa empresa o sea que tampoco y luego el tema de titular y mantenimiento en primer lugar no es que sea caso pero en muchos casos hay muchos bienes declarados de bien cultural de interés local o bien de interés cultural que tienen hasta subvenciones en algunos casos estas chimeneas hemos dicho que requieren un poco mantenimiento o sea que no se ha ido al caso tampoco pero además que son privadas claro que serían privadas se pueden llegar a acuerdos luego de que sea un espacio público pero a día de hoy son privadas pero también es privada la Torre de Velo y está declarada o sea no es que sea las chimeneas solos bueno y luego que si la construcción gusta más o menos pues eso ya es para para gente igual el portador de Ciudadanos no le ve tanto valor porque no es de aquí pero si se da un paseo por Vioño y habla con la gente de Vioño ya no solo los mayores sino los hijos de esa gente que trabaja allí o nietos de esa gente que trabaja allí igual le hace ver que sí que tienen valores esas chimeneas para mucha gente de Vioño y de alrededores Carlos Caramés puede hacer la petición pues sí claro que lo puede hacer efectivamente como nieto de trabajador de esa fábrica como hijo de trabajador de esa fábrica y como familiar y amigo de mucha gente que ha trabajado en esa fábrica pero hombre entiendo que tendrá mucho más peso y estará mucho mejor argumentado porque tenemos gente y podemos recurrir a ellos para ayudarnos si se hace desde el propio ayuntamiento mucho más que desde una junta de final o cualquier particular claro que se puede pedir de cualquier particular pero hombre entendemos que mejor será desde el propio ayuntamiento y la verdad que lamentamos el tema de apuntarse un tanto político pero de darle una vuelta como que esto es un interés no entendemos de qué el interés que hay es proteger esas chimeneas porque así nos la han trasladado los vecinos y aunque se tenga licencia creemos que se puede hablar con esa empresa si ven que todo el pleno está de acuerdo y llegar a acuerdo intentarlo por lo menos Carlos vete terminando que has agotado tu tiempo intentar bien vale Roberto desea intervenir sí bueno vamos a ver no voy a entrar a los matices de si fue Bilbao o fue tal dices que hay que digamos ver las referencias históricas pues solo no cuesta más que eso yo las referencias que he encontrado son las que las que acabo de decir sobre el número de vecinos efectivamente si es que me está dando razón a lo que yo estoy diciendo o sea es que lo que pasa que sois vosotros los que en la moción ponéis por un lado vecinos y luego los habitantes actuales y además no tiene nada que ver con esto pero es que no hay que remontarse a los años 20 mucho más acá en los años 60 y hasta incluso los años 70 cuando todavía se hacía había la costumbre de hacer los consejos en los pueblos donde existían los vecinos y se hacían efectivamente en las portaladas de las iglesias y normalmente en aquellos años que como los pueblos también eran pequeños y prácticamente todo el mundo era del pueblo ahora también son del pueblo todo el mundo que viene a vivir pero digamos no han nacido aquí ni sus padres son de aquí ni sus abuelos y tal se solían reunir la gran mayoría de los vecinos no voy a decir el 100% pero bueno no tiene nada que ver con lo o sea no voy a ir con las ramas porque quedan solo tres minutos y medio a ver esto vuelvo a decir lo mismo o sea yo no estoy o sea cuando he hablado de Félix de las Cuevas no es por decir que es que es senador del PP y es compañero no es que eso o sea precisamente porque es senador del PP y es compañero vuestro le puedes preguntar a ver si es cierto o no que hemos mantenido esto bueno sí conversaciones con las máximas representantes de San Gobierno en España él era en aquel momento era el director general de relaciones institucionales de San Gobierno en España y Mariano de Lucas era el director general de patrimonio actualmente es el director de relaciones perdón el director general jurídico fiscal y laboral de San Gobierno en España Portugal Marruecos y Argelia con esos señores con los que hemos tenido varias conversaciones de varios temas los más importantes si quiere son los que vendrían los que vendrán luego en la siguiente la siguiente moción pero en relación con este también y en relación no a declarar eso como bien de interés cultural y tal y que quede como elemento privado como que dices que puede ser así y tal porque yo estoy de acuerdo con Marco aquí tengo el proyecto de demolición no sé si se ve en el Ayuntamiento de Costa o sea está el proyecto de demolición de voladura controlada papapapá ¿sabéis cuánto cuesta? o sea cuánto es el presupuesto pues son nueve mil y pico euros que será lo que cuesta la dinamita y ponerlo y traer a los artificieros para tirarlo otra cosa será después el desmantelamiento del escombro y demás nueve mil y pico euros ponle cara aseando civil porque este presupuesto del año 2016 o sea entre eso o el mantenimiento de por vida de esas chimeneas pues yo estoy con Marco tengo claro lo que decidirá San Gómez pero insisto el intento está estuvo sobre la mesa y por nuestra parte sigue sobre la mesa los que se han recibido la mesa no somos nosotros y es una propiedad y punto o sea no hay más que decir hombre yo no sé si si el PP tendría algún tipo de relación o no con este previa o algún tipo de intención previa porque nos echa cara que nosotros no se lo comunicamos a ustedes tampoco ustedes lo han puesto sobre la mesa hasta hoy o hasta esta semana pasada y sin embargo es sorprendente que en su propio como se dice programa electoral concretamente en el punto 32 llevaban ustedes piscinas de verano y ampliación de las instalaciones deportivas del bímenor con pistas de pádel y aparcamiento que tal como están en fotografía y tal como está geográficamente situado el bímenor solo pueden estar en terrenos actualmente propiedad de cristalería no sé si aquí faltaba una parte que era previa expropiación o ya había un previo acuerdo o no lo sé pero vamos que desde el equipo de gobierno se ha intentado y por nuestra parte se sigue intentando lo que ocurre es que la parte propietaria es la que ha manifestado su no hasta ahora rotundo a cualquier tipo de acuerdo ni en el tema de las chimeneas por cierto hablamos de las chimeneas y si hay un elemento que tendría para mí mayor valor arquitectónico sería el depósito más que las chimeneas y ese no haces mención Roberto finaliza acabo acabé acabé vale tú Carlos tu turno de cierre leyendo la propuesta de acuerdo simplemente por una alusión decir que el acuerdo de las cosas habrá visto esto que hemos propuesto en prensa seguro y no me ha llamado para decirme que hubo esa reunión que desconocía y que se había propuesto por el equipo de gobierno si se hizo en su momento Carlos tu turno es para la propuesta de acuerdo pues iniciar los trámites para solicitar a la Consejería de Universidades Igualdad Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria la encuadración de expediente para la declaración de bien cultural de interés local de las chimeneas de la antigua fábrica de Bionio conocida como la de Iriera que se comunique el inicio de los trámites a la entidad propietaria del complejo industrial de la empresa Saint Boba Inglas para que lo tenga en cuenta ante futuras actuaciones que pueda pretender en los terrenos de su propiedad en Bionio bien antes de una cosa solo esto lo llevábamos trabajando durante el confinamiento lo que pasa que entenderéis que el confinamiento trajo otras en aquel momento vale antes de proceder a la votación sí que me gustaría decir un par de cosas brevemente lo primero independientemente de que estas chimeneas tengan para la mayoría de nosotros un valor sentimental y que porque es parte de la historia de nuestro de nuestro municipio a través de a lo largo de varias generaciones y que así como ha puesto lo ha puesto Roberto encima de la mesa hemos mantenido varias reuniones con San Gobain explicándoles este hecho del valor sentimental y de que por favor que tomaran en consideración la no demolición de las chimeneas siempre argumentando el valor sentimental la propietaria siempre ha mostrado una negativa y de esa manera solicitó la licencia de demolición licencia de demolición que ha pasado distintos trámites por distintas administraciones medio ambiente industria etcétera etcétera confederación hidrográfica etcétera las únicas condiciones que quedan recogidas en esa en esa en ese permiso de demolición son relativas a la voladura que tiene que cumplir la empresa unas condiciones determinadas en ningún caso ninguna administración ha puesto de relieve ningún valor arquitectónico ni cultural de estas chimeneas por lo tanto solo nos quedaba apelar al buen hacer o a la buena intención de la empresa la cual de manera reiterada lo negó el permiso está concedido la demolición la solicitud de licencia para demolición está concedida tienen que cumplir unas condiciones eso sí que son obligadas pero ahora si la empresa quiere o no demolerlas es decisión de ella este ayuntamiento no puede anular esa licencia por lo tanto poco más hay que decir desde luego que el tema último que ha apuntado Carlos de que esto lo venían trabajando desde antes del COVID lo podían haber trabajado desde 2014 que me parece que fue la fecha de cierre de la empresa y haber planteado ya en ese momento que se conservaran las chimeneas vamos a proceder a votación marco en contra luis luis que se la no no puede espera un saúl vale jose ángel en contra Alfredo en contra Toño en contra Bea en contra Carlos Carlos a favor Carmen a favor César a favor Almudena a favor David a favor Gloria a favor Javier Maldonado a favor Javier Toraya a favor Manel a favor Roberto en contra Rebeca en contra Monse en contra Javier en contra y Verónica en contra queda rechazada la moción del Partido Popular con registro 2020 barra 13.616 para declarar bien de interés local las chimeneas de la vidriera de Bioño con los votos a favor del Partido Popular los votos en contra de la moción de Ciudadanos PRC Avid y Partido Socialista punto número 9 moción del grupo municipal en el registro 2020 barra 13.617 para impulsar desde el Ayuntamiento de Pielagos en colaboración con la Consejería de Innovación Industria Transporte y Comercio del Gobierno de Cantabria y la entidad propietaria de los terrenos la búsqueda e implantación de industrias y actividades generadoras de empleo en el solar de la antigua cristalería española no se oye bien eh no perdón es que no yo por lo menos no te escucho yo tampoco casi ahora me escucháis mejor es que igual no me arrimo bien ¿sí? vale bueno acabo de leer la moción Carlos dos minutos para la exposición la exposición de la moción bueno vamos a ver la la fábrica digamos la bebida cerró definitivamente su actividad en enero del 2015 luego ahora sabemos todos ya le hemos hablado anteriormente que se ha iniciado el desmantelamiento y que la situación de abandono y de falta de mantenimiento de la fábrica ha generado muchos problemas a los vecinos colindantes pero la ubicación de esta llana parcela de más de 20 hectáreas próxima al enlace de la autovía 8 de Zurita y el corredor de Cantábrico País Vasco Galicia y conectado a su vez con la A67 autovía de Meseta hacen que la misma tenga muchas posibilidades y una situación estratégica para posibles implantaciones industriales centros logísticos etcétera centros logísticos como el que se ha construido hace poco por se margen el polígono de Medio Marina Cudillo pues perfectamente podría haber clavado aquí entonces dada su situación de proximidad y que está en el mismo municipio si se considera necesario se podría estudiar la posibilidad de enlazarle con el proyecto de la Pasega que ya anuncia el gobierno de Cantabria que va a presentar sí o sí a los fondos de reconstrucción pero que a pesar de ser una gran noticia todos sabemos que todavía tiene una incertidumbre en los plazos a cumplir y exigidos las tramitaciones para poder llevarlo a cabo y construirse desde el 15 de octubre de este año España puede presentar un borrador en el plan de recuperación si bien solo entre enero y abril del 2021 por lo cual todavía estamos a tiempo se podría presentar oficialmente este plan de ahí que sea necesario no lo debemos a darnos más y si queremos que proyectos tan importantes como este puedan ser ejecutables pues empezar a trabajar España tiene en apenas seis años 140.000 millones de euros que recibirá el Fondo de Recuperación de la Unión Europea por esta razón propuestas como los proyectos como que se plantean esta moción pueden tener cabida dada la urgencia que tiene nuestro país para afraguar planes que sean factibles e inmediatos y la propuesta de acuerdo es impulsar desde el Ayuntamiento de Piénagos la constitución de una mesa de trabajo y negociación con la Consejería de Innovación de Industria, Transporte y Comercio de Gobierno de Cantabria y la entidad propietaria de los terrenos para la búsqueda e implantación de industrias centros logísticos o actividades generales de empleo en el solar de la antigua cristalería española en Vion Bien Marco ¿ya se va a intervenir? Sí, gracias Bueno ya hemos adelantado antes un poco lo que había y a la vista de las necesidades por ejemplo Roberto sobre ya en tiempos hechos que lo que diría el señor Caramés es que reformulase la conclusión y en lugar de poner impulsar que era volver a intentar impulsar volver a llamar otra vez a la empresa para intentar impulsar intentar porque queda claro que ya se ha intentado ya se ha intentado no, esto no es una cosa que ahora se le había ocurrido a partir de los grupos si le reformulamos igual hasta me abstengo o igual hasta voto a favor a pesar de no haber nacido aquí señor Caramés mire tiene que mirar usted el censo y en el ICANE hay unos datos de población en los que te explican la gente que ha nacido en el municipio y la gente que le para el municipio quizás por ahí empieza a tener una pista de por qué usted está sentado en la posición y no en el tipo de gobierno porque claro si se va por ahí despreciando a la gente que no ha nacido aquí aunque vivamos aquí pues es complicado no hace falta vivir en un sitio para sentirlo tanto a veces es bueno quitarse también la boina eso sí también se lo digo a veces hay que desenroscarse un poco la boina y tener un poco más de lo que en este pleno está dejando mucho que desear en este pleno podríamos decir que usted está ejerciendo de no portavoz porque no está buscando acuerdos está buscando el empruntamiento desde el punto uno muchas gracias ¿ya? bien Luis ¿y hay no va a lo que darles? Luis Luis ¿desea intervenir? sí, sí, por supuesto gracias bueno yo antes dije tarde mal y nunca y ahora lo que quiero añadir es sin información sin sin ningún tipo de documentación me explico me explico vamos a ver si nosotros como la petición o la moción o la propuesta de acuerdo que presenta el Partido Popular lógicamente va a llegar al gobierno de Cantabria yo creo que lo que debemos hacer es rechazarla ya y no hacer el ridículo porque si nosotros llevamos esta propuesta del Partido Popular al gobierno de Cantabria nos titlarán de bueno de bueno de 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 necios o de indocumentados vamos a ser así de claros antes he hecho la referencia al expediente de autorización para la demolición que o sea que planteó en este caso la empresa San Govén el grupo San Govén Glass y frente a la Confederación Hidrográfica del Norte entonces no voy a entrar en consideraciones políticas simplemente voy a leer voy a intentar leer lo que nos dice este informe y de alguna manera yo soy una persona de letras y quiero que me disculpen me imagino que Marco seguro que entenderá mucho más estos temas técnicos yo intentaré explicarlo de la mejor manera posible bueno dice antecedentes de hecho San Govén Glass Remedo presentó en esta Confederación Hidrográfica instancia y documentación solicitando la autorización de referencia para la demolición y todo lo demás ¿de acuerdo? con fecha 7 del 12 del 2016 se informa al peticionario o sea San Govén en relación al propósito puesto de manifiesto en la documentación de construcción de nuevas edificaciones una vez llevado a cabo la demolición solicitada que al tratarse de terrenos en situación básica de suelo urbano ubicados en su mayor parte dentro de la zona de flujo preferente incluidas incluidas todas las soleras las naves derribadas las chimeneas todo está en zona de flujo preferente como se puede apreciar aquí en este plano no sé si ustedes pueden ver un poquitín el plano todo lo colorado es la zona de flujo preferente la zona de flujo preferente es lo que más puede limitar a nivel de construcción o de instalación Marco no sé si es así me imagino que tú sabes de lo que estoy hablando ¿eh? entonces dice que con carácter general no podrán ser autorizadas nuevas edificaciones cualquiera que sea su uso según establece el artículo 40 del plan hidrológico de la marcación del Cantábrico Occidental con fecha 27 del 2 del 17 se requiere al peticionario el poder de representación en favor del de Zamba de Demoliciones SL asimismo no podrán ser autorizadas nuevas edificaciones esto es lo que le está diciendo la Confederación Hidrográfica del Norte a San Goen al peticionario y para finalizar dice la Confederación Hidrográfica del Norte que por dicho motivo y de acuerdo a lo establecido en el artículo 40 del plan hidrológico de la marcación hidrográfica del Cantábrico Occidental esto sí me gustaría lo que estoy diciendo es que pudiera constar en acta cuya revisión fue aprobada por el Real Decreto 1 barra 2016 de 8 de enero en relación a las limitaciones a los usos de la zona de policía inundable y de conformidad con el artículo 9.2 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico al tratarse de terrenos en situación básica de suelo urbano ubicados dentro de zona de flujo preferente por carácter general no podrán ser autorizadas nuevas edificaciones cualquiera que sea su uso entonces díganme ustedes después de escuchar esto dónde llegamos nosotros esos terrenos a día de hoy ¿me lo quieren decir ustedes? señores del Partido Popular ¿dónde a qué gobierno vamos a presentarnos nosotros con este informe demoledor? ¿qué les vamos a decir? ¿que vamos a hacer una industria flotante en el aire? ¿qué les vamos a proponer? ¿qué desarrollo urbanístico industrial les vamos a proponer? ¿a nadie? insisto a nadie y esto mismo esto mismo se le traslada en una de las reuniones que yo he tenido con el señor y en ella en esta estaba también presenta Roberto Ruiz Argumosa se le presenta y se le se les pone a la empresa para que sepan que no van a poder hacer absolutamente nada en caso de demolición de las edificaciones absolutamente nada en una extensión de 230.000 metros cuadrados aproximadamente que tiene la finca que es maravillosa sin duda alguna se quedan fuera de la zona de flujo preferente de la T1 y de la T500 o sea de la avenida de los 100 años y de la avenida de los 500 años se quedan fuera 30.000 metros cuadrados aproximadamente todo lo demás todo lo demás está influido por la inundabilidad la zona de flujo preferente pues es una es una concatenación de variables donde pueden influir el calado en este caso la altura de superior a un metro de la posible de las posibles inundaciones la velocidad por metro por segundo las vías intensas de desagüe lógicamente nos estamos refiriendo a la peligrosidad para las personas Marco no sé si es así yo creo que básicamente yo soy de letras intento explicarlo de la mejor manera posible entonces menos mal que alguien o que intentamos ver o que nos intentamos documentar para no ir a hacer el ridículo a ningún sitio insisto el ridículo y para finalizar y no quiero dar más más bombo al asunto sí que no sé si se puede ver esto no sé si ustedes lo pueden ver esto es un proyecto de piscinas de verano que el señor Carlos Caramés llevaba en su en su programa de mayo del 19 es curioso el cambio de orientación finalista de acorde o para unos terrenos o sea pasar de unas piscinas de verano que prácticamente llegan a la nueva zona reformada a la nueva inversión que hizo el grupo San Govein en el nuevo horno para 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 materiales para energías renovables y ahora nos pide industrializar una zona que en estos momentos a día de hoy me atrevería a decir que lo que vale es para que pasten las vacas y yo y le vuelvo a insistir para finalizar que nosotros sí que le hemos propuesto una serie de propuestas valga la redundancia a la propietaria en este caso propuestas altamente beneficiosas para los vecinos de Pielago altamente beneficiosas y sabe cuál es la respuesta de la de la empresa pero perfectamente legítima por Dios nosotros la empresa nos ha dicho que ellos tenían unos terrenos ahí y que querían sacar lo máximo posible por esos terrenos pues que se acabó así de claro así de claro entonces ¿dónde vamos así señores? ¿qué es lo que queremos maquillar? ¿o con quién queremos quedar bien señores? ¿con quién? ¿con quién? terrenos inundables 200.000 metros cuadrados que no valen para construir absolutamente nada y esto lo llevo yo al gobierno de Cantabria y se ríen de mí a la cara muchas gracias Alfredo ¿desea intervenir? sí, cómo no bueno como Luis ha dicho ya bastante y me ha pisado bastante también ¿qué le vamos a hacer? yo simplemente bueno simplemente no tengo aquí bastante rincomentar pero bueno en el decreto de alcaldía del 10 de agosto de 2018 donde se demanda una serie de cosas para poder llevar la demolición en una de ellas en el apartado F con el debido a la existencia en la parcela de plantas invasoras en el interior de la parcela de referencia se ha portado documento número 5 proyecto de recuperación ambiental y eliminación de plantas invasoras de la parcela industrial de San Govain en el barrio La Fábrica en el pueblo debiendo tener un término municipal de Piedagos visado el 28 del 2 de 2018 aquí ya se les exige que ellos tienen que limpiar y mantener esa parcela famosa que es la que tiene que que es la que tanto problemas achaca Caramés o bueno el Partido Popular el vecino bueno pues eso es una obligación que tiene que hacer San Govain en cuanto a lo de la vidriera pues que vamos a decir me voy a dar un poco de historia Rajoy Rajoy estuvo gobernando desde el 2011 hasta el 2018 y Rajoy en su época de gobierno ha hecho abajo las energías renovables se acordará que en el 2011 Rajoy vamos a ver hecho así en el 2011 se firma con la francesa San Govain aquí en Cantabria en la inauguración para inaugurar un horno solar que le dio una subvención el gobierno de Cantabria invirtió en el 2011 estoy hablando de 35 millones de euros ojo 35 millones de euros que era para hacer energía o sea para hacer células fotovoltaicas de última generación y que iban a surtir al mercado nacional y al extranjero y en el 2013 17 de marzo titular el gobierno de Rajoy se carga las energías renovables eólica termosolar y fotovoltaica y promueve el franking bueno y después siguiente noticia con la sol en el mercado solar el anuncio del cierre definitivo llegó apenas tres años después de la inauguración tres años después de la inauguración el 4 de noviembre del 2014 la multinacional francesa San Juan informa del cese inminente de la actividad argumental del colapso del mercado solar en España unida a la dramática situación del sector no sé cómo decirles ahora ustedes tienen ahí que lavamos zona industrial y su partido fue el que se cagó la industria que había allí bien pues nada eso es lo que nos ha dejado de herencia al partido popular la política del señor Rajoy castigó no solo a esta fábrica sino también a muchos inversores españoles en los que cuando encuentro porque puso el famoso impuesto al sol ¿se acuerdan del impuesto al sol aquel que que se sacó? pues eso que hizo cargarse todos los huertos solares de muchos pequeños inversores se cargó en Solaria a Bengoa todas estas empresas que estaban viviendo pues mucho gracias a las subvenciones a las energías renovables y que el señor Rajoy se llevó por delante para favorecer el franquio y entre ellos se llevó la virilera así que ahora pedimos para ese sitio que sea recuperarlo como suelo industrial pues nada pues muy bien yo mira tengo una cosa aquí porque ha estado Luis enseñando los mapas y van a enseñar como enseñarlos no sé si se ve yo creo que ahora se ve muy bien ¿no? bueno pues todo esto amarillo todo esto es zona inundable de la empresa o sea de toda la zona de Villano y la empresa pues aquí se ve bien claro donde está lugar donde va a ir la famosa piscina del PP en la zona inundable de la propia virilera o sea una visión una visión espectacular la verdad y ahora nos venimos a pedir lo que sea suelo industrial ¿ustedes se acuerdan cuando empezamos a hablar de la pasiga que nada más que hacían decir o poner piedras para que no vendría que nos iban a entrar las mercancías peligrosas ¿se acuerdan de eso? o sea la pasiga no que nos dan mercancías las mercancías peligrosas cuando la verdad no las quieren soltar ni mal ni bien porque les suponen unos ingresos bastante buenos sin embargo ahora queremos potenciar la virilera o sea la virilera está el poligo no tan osvernoles todavía con parcelas libres estamos intentando hacer funcionar el poligo donde está la pasiga y ustedes quieren hacer industrial una zona inundable pues nada muy bien se han lucido la verdad bien Carlos tu turno Carlos tu turno no se no se te escucha apenas que le quiero decir al portador de ciudadanos que por favor que no se enfade hombre que cuando hablo de nacer o no aquí no es el tema hablo de conocer no de nacer yo efectivamente nací aquí pero bueno no por eso soy mejor que nadie que no haya nacido aquí pero voy a decirle que hay gente que lleva aquí meses que tiene más conocimiento de la historia de los pueblos que usted que no sé los años que pueda llevar y es concejal del ayuntamiento y conocer o no conocer no sé si a usted o a mí conocemos o nos conocen pero quizás por eso a pesar de estar en la oposición somos un grupo mayoritario de la corporación y nosotros le forma a nuestro grupo nueve personas y el suyo le forma a usted igual también tiene algo que ver pero bueno a lo que íbamos Alfredo una cosa que antes de que se me olvide no sé si esto será viable o no pero mire fíjese así sin saber mucho lo vemos bastante más viable que una fábrica de fibroyeso en Orejo fíjese usted si lo vemos viable más que una fábrica de fibroyeso pero bueno lo que nosotros planteamos aquí no es algo que a los vecinos de Pílagos extrañe sino que es algo que los vecinos de Pílagos esperan de nosotros y ahora más que nunca necesitan existe un trabajo de fin de máster llamado modelos de intervención en suelo industrial abandonado el cual realmente nosotros es este ya que nos enseñamos este modelo el cual nosotros desconocíamos cuando preparamos esta moción pero en el que un estudiante natural de Gijón plasma natural de Gijón no de vieño plasma las oportunidades de estos terrenos y la necesidad de impulsarlo desde la administración local entre otros una vez conocedores de la existencia de este trabajo nos pusimos en contacto con la Universidad de Cantabria que algo también tendría que decir para localizar el autor y ver el mismo tuvimos la suerte de poder contactar con él y el autor en tan solo 5 días y mantener una larga conversación de horas con él se llama Ángel Fernández que además de ser una persona muy agradable en el trato nos transmitió su visión totalmente objetiva y analizada que coincidía en la mayoría de las cosas con nuestros planteamientos en este interesante trabajo que os aconsejo a todos su lectura y análisis él plasma un análisis de las diversas alternativas para planificar la regeneración del suelo en áreas de una revitalización de ese espacio pretendiendo la activación del entorno tanto socioeconómico como cultural del territorio en el mismo se indica que los terrenos de Sengobain de cristalería son propiedad privada pero si la propia administración local lo sugiere es interesante incluso dice él que se aborde con promoción pública para facilitar la atracción de posibles inversores y la implantación de industrias en el solar que en definitiva generen empleo y riqueza a la zona entiende en su análisis el autor del trabajo que el ayuntamiento de Pielagos debería ser el encargado de promover que no lo decimos nosotros el Partido Popular lo dice él en un estudio en un trabajo de fin de máster debe ser encargado de promover acciones sobre la hipotética reconversión o dinamización de la verguera este hecho como se ha realizado en otras ocasiones a lo largo de la historia debe ser pactado con la entidad privada pactado no impuesto pactado se tiene que seguir intentando en el trabajo indica también que la intención de Sengobain podría pasar por el fin especulativo como ha dicho algún otro concejal segregando el parcelario total de los más de 200.000 metros para venderlo con fines industriales a lo que desde el ayuntamiento de Pielagos le habían trasladado la intención de considerar la inversión en parte del parcelario segregado lo más próximo al campo de fútbol bimenor con la intención de dotar de mayores equipamientos al complejo deportivo municipal por ejemplo desde el Partido Popular planteamos como han enseñado ustedes que nos agrada que lo tengan presente hacer aquellas piscinas y la ampliación de aquel complejo en esa zona dentro del plan de recuperación transformación y resiliencia que se pueden descargar ustedes de la página de Moncloa se pretende con el nuevo fondo de recuperación para la próxima generación europea realizar una inversión pública en España sin precedentes combinando la inversión pública con la iniciativa privada para conseguir realizar una transformación económica en nuestro país rejuveneciendo el tejido productivo creando empleo y dando prioridad al empleo juvenil tan lastrado en los últimos tiempos los jóvenes deben ser lo primero porque se pretende una transformación tecnológica y digital el plan tiene unas directrices de España Verde Digital sin brechas de género y bien cohesionada en su modelo de gobernanza en el cuarto apartado dice que la colaboración público-privada constituye el cuarto principio director indispensable para aumentar la capacidad de inversión de los proyectos tractores y movilizar empresas y agentes sociales llegando al conjunto del tejido productivo suponiendo un grado de apalancamiento privado en la línea con la experiencia internacional de este tipo de actuaciones de este tipo de proyectos de uno entre cuatro es decir cuatro euros privados invertidos por cada uno público el plan habla de que es urgente apoyar la modernización del tejido empresarial impulsando la internalización la renovación del capital tecnológico su adaptación a la transición ecológica y su digitalización ¿por qué no se puede estudiar en conjunto con la propiedad y la consejería de industria de implantación de un centro tecnológico aquí? ¿te imaginan? en el trabajo lo considera dentro de su análisis como una apuesta con muchas posibilidades os recuerdo que este autor es geógrafo o sea que algo habrá visto de eso más que nosotros tenemos una gran oportunidad y hay que ponerse a trabajar cuanto antes aún estamos a tiempo el terreno es industrial actualmente y ya que dicen que no se puede hacer nada les digo que en el próximo plan general en el que está ahora mismo que tiene su primera aprobación inicial también es industrial completo no solo una tarde completo que dada la cercanía con las viviendas no puede aparecer aquí cualquier tipo de industria y que pudiera ser molesta entonces el ayuntamiento tiene que intervenir precisamente para atraer la industria pero para que sea algo que no perjudique a los vecinos colindantes por eso es importante aprovechar este momento y esta oportunidad para el reventamiento de aquí y vamos impulsar la instalación de algo bueno para los vecinos como dato curioso les diré que a raíz de ver la publicación de nuestra propuesta en diferentes medios resulta que una empresa a la que no conozco me ha enviado un email concretamente ayer mi email es público para decirme que son una empresa de transporte de mercancías nacional e internacional logística y servicios de taller a transportistas y empresas que se encuentra en un espacio sin posibilidad de crecer en un ayuntamiento no limítrofe con piélagos pero relativamente cercano a nuestro municipio y que estarían interesados en la adquisición de entre 10.000 y 15.000 metros cuadrados en esos terrenos con posibilidades reales de clara empleo y puestos de trabajo y que por favor tomemos nota de su interés y lo traslademos no digo que si esto sale adelante en un sentido o en otro se termine instalando esta empresa o no pero sí que es interesante ver el interés que sustitan esos terrenos a nada que lo han visto público efectivamente el solar de la vidriera son terrenos privados pero lo mismo que los donde se pretende construir el polígono y centro logístico de la pasilla en Paraballón son privados que se haga ojalá que se haga y cuanto antes pero son terrenos de particulares algunos pero la mayoría ahora son de entidades empresariales de la región que compraron como inversión o con fines especulativos también por eso ojalá salga adelante pronto el polígono y centro logístico de la pasilla y ojalá que pronto veamos industrias en los terrenos de la vidriera puesto que en ambos casos se generará empleo y riqueza y en definitiva los vecinos de Pílagos son los que saldrán beneficiados ya ya tanto Roberto tu turno desea intervenir bueno vamos sí sí a ver está muy bien el trabajo de este chaval está fenomenal vamos a ver en el 8 de septiembre del 2017 8 de septiembre vestida de nuestra señora la Virgen de Valencia patronal del Ayuntamiento de Pílagos el pregonero el pregonero en esa ocasión era un señor que se llama Rafael de Ramón Rafael de Ramón fue durante muchos años director de San Govén San Govén fundituvo para entendernos y en los últimos años de su carrera dentro de San Govén era director general de personal de San Govén en España y su hermano su hermano se llama Ricardo de Ramón era el director general delegado general de San Govén para España si le hicimos o sea si le nombramos pregonero no fue por casualidad fue porque gracias a la gestión de este señor que tiene tenía cierta vinculación fue cuando fundituvo fue patrocinador por ejemplo de la peña de bolos de Renedo fundituvo vela etcétera y tenía cierta relación con gente de piélagos y a través de él conseguimos por fin por fin contactar con responsables de San Govén y por qué hicimos esa gestión pues hicimos esa gestión porque repito lo he dicho antes desde que llegamos en 2015 junio de 2015 al gobierno municipal una una preocupación muy importante era que iba a ser del futuro de lo que era hasta hasta 2015 hasta principios de ese de ese de ese año había sido una industria cristalera que llevaba desde el año 1927 funcionando en Bionio y en Piélagos y la verdad es que no había manera no había manera pues porque la estructura de San Govén ha cambiado por eso de San Govén ya no no por eso de San Govén quiero decir cristalería desapareció no hay una dirección en España todos rependen de una dirección de la zona sur de la zona mediterránea que a su vez dependía entonces de un director general que estaba en Italia y a su vez eso depende de la casa madre que está en Francia de tal manera que Renedo es una pequeña mota en el mapa digamos de una grandísima multinacional como es de San Govén a nivel mundial y queríamos hablar con ellos porque teníamos encima de la mesa el proyecto de derribo de toda la instalación no ya el cese de la actividad que eso ya se había producido sino el derribo de todas las instalaciones tal como se ha producido incluyendo la demolición de las chimeneas de las que antes nos hemos hablado y esas que digamos eso está pendiente de hacer y queríamos hablar con ellos porque no sabíamos exactamente qué pretensión podía tener San Govén con esa demolición total porque en todo ese estudio que ha dicho ahora Carlos de ese señor y en todo el planteamiento de nuevas industrias y de nuevas actividades y de centros logísticos o de centros tecnológicos y de cualquier actividad nos encontramos con un gran problema que les ha dicho antes Luis que es que sí el terreno es urbano dentro del urbano está calificado como industrial pero una cosa es digamos que se respete digamos las construcciones que allí estaban y que una vez como ya estaban construidas se puedan digamos dirigir a otro tipo de actividades distintas a lo que era cristalería aquellas que estén permitidas como decía Carlos pues las que tengan que cumplir el tema de actividades molestas o lo que fuese pero vamos se podía dirigir a otro tipo de cuestión incluso se podía buscar la forma de reparcelar incluso el total de la finca para si no se si no se encontraba un un gran grupo empresarial que se hiciese cargo de todo lo cual es tremendamente difícil si que la empresa dueña pudiese digamos venderlo en lotes por así decirlo porque lo que nos quedó claro desde un principio es que la empresa San Goven Renedo la daba por muerta es decir no tenía ninguna intención para nada de hacer ningún tipo de inversión ni ahora ni en el futuro quería deshacerse de ello y les pusimos al señor Mariano de Lucas entonces repito director general de patrimonio y al señor Félix de las Cuevas director general de instituciones o redacciones institucionales de San Goven en España les pusimos gracias a la gestión de Rafael de Ramón que consiguió contactarnos con ellos y ponerse en contacto y ellos tuvieron la deferencia de venir al ayuntamiento y tener una reunión en la alcaldía en el despacho de la alcaldía bueno no una varias reuniones pero quiero decir que fueron ellos no fuimos nosotros a Madrid y vinieron ellos a nosotros y les pusimos eso encima de la mesa oye mira aquí tenemos en los informes de confederación que una cosa es que las naves que ahora se dedican al almacenamiento de vidrio o la nave donde estaba ubicada el horno desarmáis el horno y yo que sé ya os dedique a la reparación de camiones y de transportes como acaba de decir Carlos como una empresa que se ha puesto en contacto y otra cosa es que eso dejáis una tabla rasa que lo echáis todo abajo porque entonces confederación no va a permitir construir nada y no va a permitirlo porque efectivamente está no solo en zona inundable está en zona de flujo preferente en más de dos terceras partes de la finca y de hecho y de hecho como lo que nos trasladaron estos altos directivos fue que tenían que trasladarlo a sus superiores a nivel europeo porque en España no se tomaban esas decisiones de hecho durante mucho tiempo se paralizó o bueno no se paralizó no se inició la demolición de hecho habían iniciado lo que es el desmantelamiento de los tejados que eran de Uralita que por cierto que les presentamos se presentó un requerimiento porque la Uralita tiene un tratamiento especial y lo hicieron sin tener todavía la licencia de obra pero bueno eso al margen y estuvo bastante tiempo para que nosotros pensábamos que estaban pues pensando en fin porque efectivamente en ese momento nos manifestaron yo supongo que en Madrid estaban a otras cosas que no habían pensado que pasaba si aquí lo hacían un solar digamos un solar en el sentido de dejarlo raso si después podrían venderlo o no no venderlo sino a quien le puede interesar comprar unas parcelas en un sitio donde no me van a permitir construir nada cosa distinta es decir yo compro determinados metros cuadrados de una nave o reconvierto la nave o hago una reparación de esa nave o hago una ampliación de esa nave como de hecho ya había hecho la propia San Goven cinco o seis años antes cuando pusieron en marcha el nuevo horno que después cerraron bien pasó el tiempo y lo que hicieron fue empezar la demolición empezar la demolición y posteriormente ya con la demolición hecha si no acabada si hecha o avanzada es cuando tenemos la segunda reunión en la que que es la que ha comentado antes Luis en la que se se habla no la segunda reunión sino la segunda tanda de reuniones o segunda temática de reuniones que es intentar llegar a un acuerdo un convenio para que en la línea poco que decía Marco antes al principio con lo de las chimeneas es decir no que no regalasen nada pero digamos llegar a un tipo de convenio de tal manera que efectivamente parte del terreno el que colindan con el bimenor que no hace falta ser ninguna lumbrera para pensar que si hay un tipo de ampliación del espacio deportivo y recreativo tiene que ser el que colinda con el bimenor y que digamos el tipo de instalación que se puede hacer ahí sí que podría tener encaje con confederación y en cambio a cambio digamos buscar que solución más adecuado más conveniente o más económicamente más interesante para la zona digamos más pegada a parallo que pudiera tener una rentabilidad o justificar digamos ese convenio cuando se plantea eso esperamos la respuesta esperamos la respuesta esperamos la respuesta hasta que la respuesta nos llega diciendo que no les interesa la oferta y así está la cuestión otra cosa aparte es lo de lo de el hecho de que ha estado porque parece que es que la 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 parciales ha sido la selva del Amazonas durante todos estos años no tiene nada que ver con esto pero ya que ha salido el tema vamos a ver la la parciala estaba perfectamente bueno perfectamente estaba más o menos cuidada durante todos los trabajos de demolición en marzo llega la pandemia se suspenden los trabajos pero es que ya no solamente es la pandemia es que de eso nos hemos enterado ya posteriormente cuando nos hemos hecho el requerimiento de que la empresa que les venía haciendo la obra de demolición pues han roto digamos quiero decir que ya no lo está haciendo porque hay una discrepancia de criterios económica o lo que sea y están buscando a otra empresa y es porque digamos a última hora ya han contratado una empresa de aquí local para hacer la limpieza pero eso no tiene nada que ver pero ya que salió quiero decirlo el tema está en que la parcela claro que es idónea es estupenda está a 100 minutos de la autovía o perdón un minuto de la autovía de Torralavega o sea de Oviedo Bilbao con un enlace con ferrocarril una superficie perfectamente habilitada problema que hay un río al lado agotado y no se ha tenido en cuenta esa situación y lo que conlleva el haberlo dejado como lo han dejado clavado el tiempo bien Marco desea volver a intervenir sí, gracias sí, efectivamente en el plan general que se está comentando aparece como urbano exactamente igual que en el vigente también si se ha leído la memoria ambiental se la habrá leído y algo se ha leído porque ya nos ha insinuado que hay que hacer cosas que no molesten a los vecinos por los ruidos habrá visto que hay una serie de condicionantes y una serie de estudios que hay que hacer de los cuales probablemente lo que se derive es que acaben no sin urbano especialmente por la parte de un daole ¿que quedan 40.000 o 30.000 metros cuadrados? pues la verdad es que da para poco hace 30 años cuando se hizo la nave de logística en Penagos los 20.000 metros cuadrados le valía la última que ha hecho lupa en el Pesig de Medio Cudello tiene casi 100.000 y ya con 40.000 da para muy pocas cosas tal y como son nuestros derribos como dice Luis efectivamente ahora se puede hacer ahí pues no sé acopio de material en superficie sí un puerto seco entre comillas porque esto no va a ser seco si hay un marcador por tres y tendrá que tener un material que se copie ahí que no se estropee lo cual es muy difícil de encontrar no se ha tomado una decisión correcta porque la empresa es muy grande y a la empresa al final esto es una cosa muy pequeña para nosotros es una cosa muy grande está muy bien ubicada es importante pero para la empresa que es tan grande esto es una cosa muy pequeña y un problema tan pequeño que no le han prestado la atención suficiente porque quizás tenían otros más graves en otro sitio que han demandado esa función y han tomado una decisión pues que que ya está hecha ya no tiene la respuesta eso no lo van a poder cambiar pasa lo mismo Isniace Isniace sin embargo todavía no ha tirado todas las naves pero le pasa lo mismo se intentan por la vega de todas las maneras posibles en el nuevo plan general meterlos en los terrenos de Isniace y sacarlas un rendimiento y tampoco cuela porque también están al lado de un río y también es inundable y también tiene el mismo problema que también es un suelo urbano en el plan actual y es un suelo que se intenta llevar como urbano en el plan y también está el gobierno de Cantabria y Metida también ha estado Shikai intentando empujar de Isniace igual que me consta que ha estado aquí estudiando también el terreno de Vigna pero lo ha estado estudiando igual que ha estudiado las excavadas en Torro la Vega como complemento de la pasiega y le vendría fenomenal tener estos terrenos de Vigna como complemento de la pasiega que está más cerca que las excavadas mucho mejor ubicado pero hay lo que hay y al tratar de venderle a la gente lo que no es señor Caramés eso es mentir mentir a la ciudadanía clara y llanamente es mentir a la ciudadanía usted ha venido aquí nos ha suelto unos argumentos le hemos dado los nuestros y nos ha leído un texto que tenía preparado o sea que ya más o menos tenía hecho el guión de lo que le íbamos a decir porque lo sabe porque usted sabe que son inundables sabe los problemas que tiene y sabe lo que realmente puede dar de sí entonces que nos hagan aquí una moción en la que nos hagan una propuesta que básicamente es que el ayuntamiento y el gobierno de Cantabria hagan de agente inmobiliario para sin gobein me parece poco menos que inmoral porque lo que me estoy diciendo es que a ese señor de los camiones el ciudadano de Cantabria desaparece desaparece no vuelve a preguntar por el ciudadano nunca pero claro si es el gobierno de Cantabria o el ayuntamiento que se los vende de la mano de Saint-Gobain luego a quien va a reclamar a Saint-Gobain o a los que estamos aquí y le engañamos y le engañamos en un terreno que no le valía y eso es así eso es así eso no se puede hacer no se puede hacer no se puede ir engañando a la gente muchas gracias gracias Marco Luis ¿desea intervenir? así rápidamente bueno yo al ir un poco de lo que dice Marco pues es que retomamos un poco mi intervención del último pleno yo no sé si ya por desconocimiento yo creo que mucha intención tiene porque él se piensa que se pone una medalla pero yo creo que sigo pensando que Carlos miente más que habla o sea miente más que habla o sea es así de claro es así de claro un señor que le estás diciendo lo que te dice confederación sobre las terrenos mira el de Bo el de Bo que se quede calladito que ya está Luis por favor argumenta ¿qué le pasa a ese señor? ¿te le va a dar un esparagado? relájate hombre Luis argumenta por favor relájate relájate y presenta los puentes del 17 de diciembre Luis estamos te llamo al orden por favor yo te lo pasaré por escrito Luis vamos allá sí sí estamos en la moción y te llamo al orden vale vamos ya lo que me faltaba bien perdona Verónica perdona vamos a ver esto es muy fuerte o sea decir a un chico que seguro que es maravilloso que seguro que es un grandísimo estudiante una grandísima persona un gran geógrafo y habrá hecho un gran trabajo de máster que yo no digo que no pero plantear una actuación de estas con la con la gravedad que tiene con la importancia que puede tener y pasarse el informe de confederación por donde se le está pasando este señor es que yo no entiendo qué es lo que busca qué es lo que se está buscando qué es lo que dice confederación sobre esos terrenos que confederación es la que tiene que informar sobre esos terrenos ¿para qué importan aquí los informes? Carlos ¿os importan para algo? bueno ya veo que no importan para nada porque acabáis de votar antes en contra de todos los informes técnicos de este de este ayuntamiento en un tema así de claro votáis en contra de los informes de los funcionarios de este ayuntamiento de los funcionarios de este ayuntamiento que conste en acta quiero que conste en acta y a partir de ahí ¿qué es lo que podemos decir? los informes son claros y taxativos y no sé si por suerte o por desgracia en derechos administrativos se trabaja con papeles y con informes y sin esto no hacemos nada no hacemos nada y esos terrenos son inundables no sólo por el flujo preferente sino por la T1 perdón la T100 y la T500 a partir de ahí se me escribe a mí un trabajo de un geógrafo vuelvo a insistir todos los respetos para ese geógrafo pero por Dios ¿pero de qué estamos hablando? ¿sabes de qué estamos hablando? de tergiversar de hacer demagogia de mentir de vamos a decir bueno iba a decir una palabra que me la voy a me voy a me voy a abstener de comentarios lo único que digo es que lo que tenemos que hacer es no engañar a la gente trabajar trabajar para beneficiar al vecino sin duda alguna eso lo tengo clarísimo además pero beneficiar al vecino no es engañándole ni haciéndole creer o creando en él falsas expectativas que es lo que está haciendo el grupo municipal popular crear falsas expectativas donde no las hay y que consten acta y engañar a los vecinos es lo que lleváis haciendo desde hace mucho tiempo muchas gracias bien Alfredo desea intervenir sí bueno yo bueno hablar también del geógrafo este que la verdad que el estudio será imponente será maravilloso pero sobre el papel todo queda muy bien otra cosa es la realidad y la realidad pues no es así lo estamos viendo con el polígono de la pasiga que vea la luz está costando lo suyo o sea que hacer un informe sí está muy bien pero después hay que llevarlo a la realidad sí creo que son simpografías todas están muy bien pero después hay que llevarlo a la realidad pues como vemos es imposible hacerlas pero bueno también otra cosa que me choca es pues que resulta que el transportista llama a Caramés o sea no va ni al ayuntamiento ni al gobierno de Cantabria se dirige a Caramés o sea Caramés buscando un terreno o sea ya esto ya es el colmo o sea el colmo de la demagogia vamos porque se dirige al señor Caramés una empresa que está buscando un terreno en piel lo más lógico es que se dirija al ayuntamiento o a la consejería de industria que es lo más normal que la consejería de industria tiene una chica que la que está gestionando suelos y seguro que la encuentra un suelo pero no se dirige a Caramés para que le guste un terreno en la vidriera y me repito la vidriera la cerraron ustedes el partido popular la echaron abajo y echaron echaron a la calle a todos los empleados 80 ustedes ustedes y ahora están vendiéndoles humo les engaña les están vendiendo una moto que no puede ser o sea que sí que son unos demagogos pero unos verdaderos demagogos bien Alfredo ha terminado Carlos desea intervenir sí sí vamos a ver si conseguimos mantenernos no enfadarnos miren respecto a votar en contra de los informes o no apoyar cosas que vienen con los informes favorables me gustaría preguntarle al David qué votó él al plan general que tenía todos los informes favorables qué votó él al plan general de Pielagos que se aprobó en agosto del 2018 con informes favorables todos bueno luego usted denunció también de que acabamos de por ejemplo de la Pasega que esos terrenos en plan general estaban protegidos y que era una barbaridad y que iba a suponer un problema y una espada de amocles para ellos pero mira le están encontrando solución y se va a sacar adelante y ojalá que salgan adelante y se construya ese polígono en Parvallón usted por un lado nos dice que no se puede hacer nada pero luego depende para qué que si hay propuestas que se reúnen con ellos que si hay propuestas hay propuestas las que proponen ustedes se pueden hacer y las que propone el Partido Popular pues no se pueden hacer qué pena es una pena lo que estudian y lo que rebustan para tratar de echar abajo proyectos proyectos que pueden ser factibles que pueden ser factibles y que pueden generar empleo y riqueza para los vecinos el tema de la piscina que lo han repetido decirles que es que ustedes mismos lo propusieron ustedes mismos lo valoraron y ustedes mismos lo han tenido entre los dibujos del plan general esa zona de equipamiento es el proceso entonces no entiendo ahora por qué esa crítica o esa ilusión a las infografías que por cierto no sé las infografías veo que hicieron daño pero a mí personalmente me hizo más daño ver una foto hace casi tres años ya anunciando un nuevo centro de salud que ahora tenemos que hacer una declaración institucional porque no tienen ustedes forma de reivindicar y de convencer a quien tienen que convencer para que lo hagan porque ahora dicen que no es necesario y que no lo van a hacer pero bueno queremos quedar bien no con ustedes ni con unos pocos queremos quedar bien con el futuro que necesitan los vecinos de Pielagos decirles que tal y como ha manifestado el portador del partido socialista y que dice el propio trabajo porque se hace mención a ello estaban en los delitos pero han dejado soledas o sea que no es que no se pueda hacer nada allí se pueden hacer cosas se pueden hacer muchas cosas en esos terrenos si no digan ustedes claramente que desde ya no se va a poder hacer nunca nada en ninguna parte de la parcela de cristianería española de lo que era cristianería española díganlo si es así y díganlo a los vecinos ¿por qué no lo van a decir? porque no es verdad porque sí que tiene posibilidades esos terrenos y es lo que nosotros pretendemos aquí aprovechar una una oportunidad nosotros no votamos en contra de 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 informes votamos en contra de decisiones políticas que es lo que se ha tomado aquí en un punto anterior Marco nos ha hablado de de agente que si pretende que el ayuntamiento o la administración pública haga de agente inmobiliario ¿qué hace SICAM? ¿qué hace SICAM el gobierno de Cantabria para desarrollar polígonos industriales? ¿qué hace SICAM más que tratar de organizar centros o polígonos para que se puedan instalar empresas? aquí estamos planteando no estamos planteando que sea un polígono que se parcele lo que estamos planteando es que se estudie y se presente a lo que mejor se considere que se pueda adaptar a los fondos de recuperación para el COVID que nos pueden llegar de Europa decirlo Alfredo que ya que ha mencionado en un momento ha dicho algo de un informe y habla del barrio La Fábrica el barrio La Fábrica en Vieño no existe perdone en ese informe que ha mencionado no sé qué barrio será ese pero el barrio La Fábrica en Vieño no existe lo ha dicho usted revise lo que lo que ha dicho antes y el trabajo que hablan como que es un chico que pasa por ahí es un chico que es un trabajo de fin de máster y que tiene un autor que es profesor de la Universidad de Cantabria o sea que no lo hace cualquiera que no lo digo yo que no tengo nada que ver ni con geografía ni con desarrollo de polígonos industriales no tengo conocimiento de ello pero le estoy diciendo que hay un trabajo de un geógrafo que hombre igual de industria y de industria como tal no puedo entender tanto pero algo de lo que están planteando ustedes pues algo quizás puede saber y si no es él al menos su tutor algo le puede indicar también aquí parece y bueno queda demostrado que como es una propuesta del partido popular es demagogia yo no voy a entrar a eso que dicen que si mentimos engañamos somos demagogos somos tal nosotros tratamos de traer propuestas que generen esperanza y que puedan traer futuro para los vecinos de Pielagos porque desgraciadamente lo que estoy escuchando de ustedes es que muy mal futuro les espera a esos terrenos y a los vecinos colindantes de los mismos bien Roberto desea intervenir si habla el portador del grupo popular de que en relación a lo que se le ha dicho antes Luis que digamos que se pretende o marco no sé o ha sido marco pero que se pretende por parte del grupo popular que poco menos que el ayuntamiento sea una agencia inmobiliaria que busque industrias y tal y dice que lo dicen y lo proponen nosotros ¿eh? ¿perdón? ¿perdón? para interrumpirte que decía que lo dicen ellos que no lo digo yo ni que lo pretendemos no, no, no he dicho he dicho que lo digo pero sí que has dicho tú que bueno poco menos que tampoco era de extrañar no como una agencia inmobiliaria comercial pero tampoco pero tampoco es de extrañar porque pues de ejemplo el SICAM o el gobierno de Cantabria ¿no? bueno el problema es que en Pielos ya tenemos experiencia ya tuvimos una agencia no una agencia la empresa municipal del suelo que algún negocio también hizo no sé a beneficio de quién cambiamos diez naves industriales de territorialidad pública por un puto perdón por un prao en en Arce que va a servir más o menos como los terrenos estos de los que estamos hablando por lo tanto tú dices nosotros estamos aquí para vender esperanza hombre sí pero lo que no puede ser es decirle a un señor que tiene un cáncer terminal que puede durar tres o seis meses decirle que se vaya pensando en en dónde va a pasar sus vacaciones dentro de siete años pues porque es ya no es ya no es engañar es tener una falta de respeto absoluta por el ciudadano entonces la realidad es la que es y no la ha buscado este ayuntamiento y lo que no puede pretender el Grupo Popular es descargar en el ayuntamiento en su conjunto no digo ya en el equipo de gobierno en el ayuntamiento como institución una responsabilidad que no es suya que hemos hecho todo lo posible para frenar digamos lo que el propietario del terreno ha tenido a bien hacer y lo que no podemos ser es para unas cosas ultraliberales y para otras que que se pretende que el ayuntamiento en base a qué va a forzar a hacer no sé qué natural naturalmente que se ha ofrecido ya en última instancia cuando ya habían hecho los derribos digamos llegar a otro tipo de acuerdos para lograr unos terrenos que se van a quedar ahí absolutamente baldíos que no van a servir para nada entre comillas sacar algún tipo de beneficio tanto fundamentalmente para el ayuntamiento para los vecinos y en contraprestación también para el propietario yo no voy a entrar en los términos de esa propuesta estoy seguro que si te interesa lo mismo que encuentras a un señor en Gijón que te hace ese informe tienes muy buena relación para saber de primera mano cuál es el ofrecimiento que hizo el ayuntamiento y que fue rechazado por el ayuntamiento y era algo efectivamente que podía ser podría ser posible pero dentro de los escasísimos márgenes que nos quedan después de hacer hecho ese derribo no podemos vender que tenemos eso y vamos la teoría esta de que como han dejado la solera que ya como porque eso vamos a ver en la cima de las dunas de Liencres entre la ría de Bo la ría así que da Mogro digamos y el mar hace años había allí una casa yo no sé si era la casa del guarda o tal yo no sé igual no queda nada pero vamos a poner por caso que hubiese allí la solera de esa casa se supone que yo o la junta vecinal el propietario del terreno puede hacer allí un gran chalé para para los para el propietario porque como había como estaba la solera puedo volver a construir yo eso perdóname pero indícame en qué artículo hay del suelo o dónde viene eso porque esa teoría vamos o sea por favor en ese sentido de verdad no seamos de Mago o digamos lo que no puede ser ojalá ojalá resulta que hubiese algún tipo de solución que propiciase que que esas 20 hectáreas pues yo que sé el mayor porcentaje se pudiese utilizar estaríamos hablando de otra cosa ahora repito el ayuntamiento habiendo advertido a los propietarios de esa situación los propietarios siguieron con ello posiblemente no con toda seguridad por lo que ha dicho Marco porque para ello somos un puntito en un mapa inmenso no representamos nada punto pues ya está o sea el de estar la culpa ahora buscar no lo a ningún lado termino se acabé termine tiempo Carlos la propuesta de acuerdo por favor simplemente una duda respecto a la propuesta por una propuesta que hizo el concejal de Ciudadanos que dijo que estaría a favor si podríamos volver a intentar desde el ayuntamiento de Quielagos aprovechando la oportunidad que tenemos ahora la constitución de una mesa de trabajo y negociación con la consejería de innovación de industria de transporte y comercio del gobierno de Cantabria y la entidad propietaria de los terrenos para la búsqueda e implantación de industria centros logísticos o actividades generales de empleo en el solar de la antigua cristalería española de Bionio si él dice que si lo ponemos así y está a favor nosotros no tendríamos inconveniente en cambiarlo Marco después de tu intervención mira mi propuesta está aquí en papelito vale pues entonces la dejamos como está si estaba claro cuál era el fin bien bueno antes de proceder a la votación sí que quiero dejar un par de cosas claras porque es que aquí nos enredamos demasiado cuando se habla de generar esperanza generar esperanza está bien pero decir las cosas como son en realidad también y es nuestra es nuestra obligación no siempre podemos contentar a los oídos de los que tenemos enfrente debemos decir la verdad y no vender humo que esos terrenos serían muy atractivos para ser suelo industrial y que se podrían hacer cosas interesantes en esos terrenos absolutamente de acuerdo absolutamente de acuerdo y por ese motivo es por el que el ayuntamiento ha tenido reiteradas reuniones con los representantes de San Cobán en España lo ha dicho Roberto Félix de las Cuevas y Mariano de Lucas con los cuales nos hemos sentado varias veces y a los cuales les hemos advertido en sucesivas ocasiones que si se procedían a la demolición de las construcciones iba a ser muy complicado dar utilidad a esos terrenos porque no solo están afectados por la inundabilidad es que están en flujo preferente y que por lo tanto una vez demolido no se iba a poder construir en las zonas de flujo preferente y ya no solo nosotros Confederación Hidrográfica en su informe lo resalta con negrita más advertidos no han podido estar más reuniones no hemos podido tener ya decía yo que esa propuesta me sonaba y efectivamente voy a decir por qué me suena porque aquí al ayuntamiento también han venido empresarios interesándose por el terreno y les hemos dicho la verdad lo que ocurría no nos podemos olvidar que son propiedad privada y a esas personas que han venido interesándose por los terrenos les hemos dicho que el ayuntamiento iba a poner todo de su mano para poder hacer algo en ellos pero después nos hemos dado de frente una y otra vez con los propietarios de los terrenos de frente o nos han dado largas porque también es verdad que han estado chutando el balón quizá porque lo que estaban esperando es que en esta legislatura entraran a gobernar otras personas igual quizá también tenían planes que nosotros desconocíamos pero lo cierto es que ni con el equipo anterior de gobierno ni con este que está en la actualidad han querido atender ni una sola de las advertencias de que si procedían a demolición no se iba a poder hacer nada en esos terrenos y esa es la realidad y por mucho que queramos hacer mesas de negociación lo que quieran ustedes si la propiedad privada se niega no se puede hacer nada y no será y no será porque no nos hemos sentado en la mesa y no será porque no les hemos expuesto salidas y no será porque no hemos intentado firmar convenios acuerdos etcétera etcétera siempre hemos encontrado un no o una evasiva así que sí me duele reconocer que probablemente el destino de la mayor parte de esos terrenos sea pasto para vacas pero esa es la realidad y todo lo demás que queramos hacer con estudios con leyendas y con no sé qué es vender humo y les duele que se lo digan pero se lo dice todo el mundo porque es así generar esperanza no es así pero en lo que podemos generar esperanza no en mentir a la gente no en calentar el oído para qué bien somos para qué bueno somos nosotros no hay que decir la verdad y quizá si todos dijéramos la verdad nos fueran mejor las cosas a todos vamos a proceder a votación Marco Marco en contra en contra Luis en contra José Ángel en contra Alfredo en contra Toño en contra Bea en contra Carlos a favor Carmen a favor a favor a favor a favor David a favor a favor Gloria a favor Javier Maldonado a favor Toraya Javier Toraya a favor Manel a favor Roberto en contra Rebeca en contra Monse en contra en contra Javier en contra Verónica en contra queda rechazada la moción del Grupo Municipal Popular para pronunciarlo queda rechazada la moción del Grupo Municipal yo por votar ay perdón César ya digo es que igual no se me oía había algún problema con el audio yo a favor vale queda rechazada la moción con el grupo con los votos en contra de esta moción de Ciudadanos a VIP PRC Partido Socialista y los votos a favor de esta moción del Partido Popular a continuación paso a leer la declaración institucional acordada por todos los grupos del Ayuntamiento sobre la necesidad de construcción del segundo centro de salud en la zona norte desde hace ya unos cuantos años la construcción de un segundo centro de salud es una demanda cada vez más apremiante para los vecinos de Pielagos especialmente para los que residen en la zona norte del municipio tal demanda como no puede ser de otra forma fue recogida en los programas electorales de todos los partidos políticos que integran la presente corporación actualmente la situación sanitaria generada por el COVID-19 ha dejado si cabe aún más patente tal necesidad básica para nuestros vecinos que demandan una atención primaria de proximidad y de calidad el gobierno de Cantabria quiere aprobar el proyecto ley de presupuestos en la próxima semana de noviembre con el sábado 7 como fecha clave para a continuación iniciar la tramitación parlamentaria el lunes 9 de noviembre por todo ello el ayuntamiento de piélagos el pleno del ayuntamiento de piélagos una vez analizadas las características poblacionales y las necesidades asistenciales ya cubiertas por los centros de salud existentes en la zona considera más necesario que nunca que se dote al municipio con un segundo centro de salud y que éste sea ubicado en la zona norte para lo cual reitera el ofrecimiento ya efectuado de los terrenos precisos y demanda del gobierno de Cantabría que en los presupuestos generales del 2021 se incluya la partida económica suficiente para redactar el proyecto técnico correspondiente esta declaración institucional repito es un acuerdo de todos los grupos políticos del ayuntamiento y pasamos al turno de ruegos y preguntas contesto las preguntas y apunto los ruegos y preguntas para el próximo pleno comienzo con las del grupo municipal ciudadanos ¿cómo va la gestión de los cajeros automáticos que se inició con el banco Santander en los núcleos de población donde no hay cajero bueno pues hemos vuelto a reiterar esa petición y además lo hemos hecho diciendo que los recursos tanto de espacio público como de obra lo que sea el ayuntamiento lo pone con tal de que instalen el cajero pero lo cierto es que no hemos recibido aún contestación estamos esperando a la espera de contestación por parte del ayuntamiento repito les hemos comunicado a la entidad que estamos dispuestos a todos los recursos que nosotros podamos facilitarles se lo facilitaremos bien para que sea en Liencres en Bo donde ellos consideren pero que nosotros les facilitaremos lo que está a nuestro alcance sobre el segundo instituto ¿tenemos alguna novedad sobre la parcela? ¿ha sido aceptada? ¿es viable? no no tenemos ninguna novedad ni hemos recibido contestación ¿cómo va la sesión de los colegios que aún no son de titularidad municipal? lo único que se ha producido y ha sido por parte del ayuntamiento que ya se produjo meses atrás ha sido la licencia de primera ocupación del mimbral la sesión de los centros está aún en estudio no tenemos respuesta definitiva por parte del partido popular formuló las siguientes preguntas ¿qué mejoras se van a realizar en el consultorio de Bo bueno pues a la espera de ser escuchados y de que se construya ese centro de salud sobre el que creo que ninguno de los grupos políticos va a cejar en su empeño las obras que vamos a hacer en el consultorio de Bo es para descentarlo para que las personas que acuden allí acudan en unas condiciones de seguridad e higiene idóneas que a día de hoy después de haberlo visitado hemos considerado que no eran las adecuadas como tener una sala de espera decente las consultas del médico y del enfermero que no estén con humedad un baño que cumpla con las normas de discapacidad etcétera etcétera entonces todas las reformas que se van a hacer van a ir en ese sentido en cuanto a cómo está la cesión de la parcela para la construcción del nuevo instituto tenemos contestación por parte de la consejería lo acabo de responder es posible tener una reunión por parte de la corporación o de la comisión de urbanismo con el equipo redactor con el jefe de planeamiento o con la secretaría o con quien se considere responsable de urbanismo para valorar la memoria ambiental sí si va a ser posible una reunión porque lógicamente se tiene que convocar la comisión de urbanismo para comentar la memoria ambiental y los pasos a seguir se sabe si se va a hacer una nueva exposición pública del plan general en esta fase en el que estamos no, no se va a hacer en la fase de la aprobación inicial no, no se va a hacer en relación con la resolución de alcaldía del 25 de septiembre del 2023 del número 2023 perdón del 2020 en la que se concede a la consejería de educación y formación profesional la licencia de primera ocupación del colegio público el mimbral esta era la razón por la que no se terminaba de urbanizar el entorno se va a urbanizar el entorno del colegio una vez que le han concedido la licencia de primera ocupación al colegio sí la principal razón por no urbanizar la parcela era que no teníamos licencia de primera ocupación pero también es verdad que una vez he llegado la advertencia de la consejería de urbanismo sobre el convenio que se firmó en su día la secretaría municipal ha decidido estudiar el convenio para ver si el ordenar por parte de esta alcaldía la urbanización de la parcela puede traer algunas consecuencias para alguna medida que sea necesaria tomar en cuanto al convenio del colegio en cuanto a irregularidades y demás como todo eso está en fase de estudio lo primero que se está mirando es si esta corporación si este equipo de gobierno si esta alcaldía ordenando la urbanización del colegio con ese convenio que existe podría también asumir algún tipo de responsabilidad en cuanto en cuanto tenga esa contestación si no si no tiene ninguna vamos a decir ninguna consecuencia lógicamente la urbanización de esa parcela estaba ya prevista y se ejecutará en el menor tiempo posible bien vamos a las preguntas marco si tengo un ruego y tal que se agilice lo máximo posible la presentación de los presupuestos al próximo año porque me parece que va a ser un año también duro perdón si un ruego que se agilice la presentación de los presupuestos al próximo año porque me parece que va a ser un año también duro no pinta bien con la situación del COVID y luego una pregunta sobre un asunto que no guarda la relación con la inminabilidad sino con el impacto paisajístico ¿tenemos alguna novedad sobre la sentencia del grupo? Bueno lo voy a responder sobre la marcha ¿vale? porque es que no estamos a la espera y contando las horas porque ya sabemos que se han reunido y estamos esperando a que sea pública esa sentencia en cuanto a la presentación de los presupuestos nuestra intención es tenerlos preparados para finales de año primeros como mucho llevarlos a aprobación entonces eso está ya al caer y hablaremos de ello Partido Popular Bueno tenemos unos ruegos y unas preguntas un ruego es que que se actúe de alguna manera más preventiva y más activa con la desratización el problema de las ratas se está generando generando por todo el municipio ya especialmente hay peligro en zonas de parques con niños otro ruego es que por favor se revisen los puntos de luz del entorno del centro de vía de Zurita otro ruego es expreso para no sé si está conectado el concejal Antonio Gómez Milones está presente porque es un ruego para él ¿está? No lo sé pero hazle Bueno si no lo escucha si no está bueno pues el ruego bueno mira pues bien el ruego es al concejal de obras que por favor vale pues el ruego es al concejal de obras Antonio Gómez que por favor responda a las llamadas de teléfono de los alcaldes de los diferentes pueblos y a los concejales cuando le llaman para avisarle de incidencias que son de su competencia porque no me trasladan todos que no responde nunca ni a las llamadas ni al whatsapp de ninguno Otro ruego que nos han trasladado los vecinos de Renedo es a consecuencia de las obras de la nueva rotonda que se está ejecutando aquí ahí al lado del ayuntamiento está muy peligroso el paso actualmente con el tema de las obras en el cruce digamos desde la acera que viene desde el ayuntamiento para cruzar a la acera que da a la farmacia el BM y todo eso y que se debería adecuar mientras duran las obras con algún tipo de chapas o medidas de seguridad porque no es seguro los peatones nos trasladan los vecinos que están cruzando casi esquivando los coches y no es accesible tampoco gente padres y madres que van con sillas de niños o gente que va en silla de ruedas pues que no no lo tiene bien para pasar por allí y es un paso bastante frecuente luego queremos tenemos una serie de ruego otro ruego que se reparen las canastas de la pista deportiva de Mortera porque nos han trasladado y nos han mandado fotos de que de que están rotas las ruedas y que luego resulta peligroso porque los niños están esquilando unos escalones que provista de cerca para colgarse de ellas y que está como que haya peligro de que se caigan esas canastas que rogamos por favor que se reparen y que se reparen a ser posible bien luego en el parque de Mortera también nos han trasladado una un ruego de los vecinos que por favor se adecue todo el entorno del césped porque al parecer está embarrado entero lleno de rodadas toda la zona del parque bueno eso lo voy a explicar porque hay ya un expediente abierto eso lo ha provocado unas obras de la construcción de unos chalés que se están haciendo en los alrededores han estropeado toda la zona del parque ya la policía ha levantado hasta de la de la situación del parque y demás y ya está el expediente gracias por la contestación luego una pregunta es si a raíz de las afirmaciones realizadas por el consejero de sanidad del gobierno de Cantabria en sede parlamentaria indicando la no previsión de construir el centro de salud en la zona norte de Pielagos y manifestando que no es incluso que no es necesario queremos saber si la alcaldesa ha intentado ponerse en contacto con él y si lo ha conseguido si le ha trasladado personalmente cuando se ha puesto en contacto con él su disconformidad y su preocupación entiendo como la que tenemos todos los concejales y por eso hemos hecho la declaración institucional de todos de toda la corporación La alcaldesa en concreto a esta pregunta le voy a responder ya en el momento la alcaldesa en concreto ha expresado su disconformidad no solo al consejero de sanidad sino también al vicepresidente del gobierno de Cantabria porque les trasladé la petición del centro de salud como uno de los proyectos básicos y a diferencia de otros cuando no estoy de acuerdo por mucho que sean de mi partido también se lo expreso Gracias Bueno y pues ya la pregunta era si se habían puesto en contacto en caso afirmativo que ya nos ha dicho que sí ¿qué es lo que le han contestado el consejero y el vicepresidente ya que también ha hablado con él al respecto pues que no tenían en este momento dinero por esa razón he continuado con la moción con la declaración institucional porque la respuesta no me ha parecido la adecuada Vale la otra pregunta es ya respecto a esto la última que si entiende que les ha podido convencer de la necesidad que tiene el norte de Pielagos de este centro de salud para que se involucren más y apoyen esta propuesta yo no sé no sé de lo que soy capaz de convencer o no sí sé de lo que soy capaz de reivindicar y pelear por conseguirlo vale vale y no tenemos más preguntas bien pues entonces damos por finalizado el pleno a las cinco y cuarto de la tarde de la tarde yo no lo voy a pasar yo no lo voy a pasar Gracias.